¡Suscríbete al canal! Hay eventos de Halloween, hay de todo en Planes Contra Zombies 2 y me alegra la vida, porque también van a venir nuevas cosas con la próxima actualización que bueno, se los quería comentar en un video aparte, pero creo que no hace falta porque bueno, pues es información, todavía lo vamos a ver, lo vamos a ver cuando salga. A ver, hola hola, me están diciendo todos, son unos cracks grandes, máquinas, fieras, mastodontes, tifones, salúdame, te quiero mucho, eres un crack, ustedes son unos cracks también y como les digo, en próxima actualización van a salir cosas bastante chetadas, el juego se va a remodelar y creo que va a ser una de las actualizaciones más grandes que le han hecho a Plantas Contra Zombies 2. Así que bueno, esperemosla con ansias y me encanta, me encanta que Plantas Contra Zombies 2 tenga vida y me encanta tenerlos a todos aquí, les mando un besito en la frente y pues también un super abrazo virtual. Así que bueno, hoy que vamos a hacer Makoto, en el título del video digo que 10.000 likes, gente, si llegamos a 10.000 likes me voy a comprar muchas plantitas, así que ya saben que ir haciendo, dejen su suculento like y pues me voy a comprar, por ejemplo, hoy tengo en mente comprarme estas 3 de aquí, estas 3 de aquí, la calabaza iluminada, la chile fantasma y la bruja vellana. Pero bueno, eso, si llegamos a 5.000 likes, si llegamos a 5.000 likes, estas 3 plantitas, pa' la casa. Si llegamos a 10.000 likes en este directo, mientras estoy aquí platicando con ustedes, también me compro el lote de acceso anticipado de la peluda de Bresal, que bueno, esta la quiero para otro video, obviamente voy a hacer video tal vez para el sábado, pero lo verían ya aquí mismo en vivo y en directo, como me compro esta plantita y pues sería exclusivo, sería bastante exclusivo de este directo. Así que ya saben, 10.000 likes, me compro la peluda de Bresal junto con las plantitas del patio de la perdición. Así que bueno, venga, se vienen los likes, gente. Yo tengo un millón de diamantes sin hacks, eres un grande. ¿Cómo sin hacks? Eh, Makoto, juega. ¿Qué? ¿Juega qué? No, 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 no empiecen a pedirme otros juegos. Vamos a jugar plantas contra zombies 2. Yo sé que les encanta. Y a ver, me dice Makoto, para que los zombies se muevan del lugar con la grosella, tienes que dejar... A ver, ¿qué dice? Que se coman la grosella, a veces se mueven otras, a veces no se mueven. No te tienes que tenerla a nivel 3 para arriba. Pues creo que sí la tengo a nivel 3 para arriba, pero a veces funciona y a veces no. Me parece algo muy extraño con la grosella eléctrica. Así que bueno, vamos a reclamar aquí todo lo que tengo. Tengo 3.000 monedas. Uy, ¿cuánto? 3.000 monedas. Y pues, vamos a darle. Gente, quiero ver los likes. Primero, antes que nada, quiero ver qué tal van los likes. Porque ya llegamos a 1.267 likes. Y pues, somos muchas personas aquí. ¿Cómo es posible? Veo 800 personas y no veo 10.000 likes. Me parece algo absurdo. Alguien acaba de donar. Nintendo Knight. Nintendo Knight ha donado 19 pesitos mexicanos por Super Chat. Eres un grande, Nintendo Knight. Un saludote y un abrazo. Y todos te queremos. Bueno. A ver, vamos a ver las ofertas que tenemos por aquí en este día. Como les decía, tenemos aquí el acceso anticipado a la peluda de Bresal. Que es una planta bastante buena, bastante chetada. Ya la hemos visto en otros videos. Es que hoy estoy a tope, gente. Hoy me van a decir, Makoto, por favor, para. Porque estoy a tope. Miren. Tenemos también el lote, patio de la perdición. Que esto es una estafa, gente. Esto no lo compren así. Porque es una estafa grandísima. Me estaba dando cuenta que, bueno, pues, te venden la bruja avellana, calabaza iluminada, chile fantasma, 100 paquetes de semillas, 400 paquetes de semillas más, 25, 25 y 25. O sea, todo esto es lo que te dan, ¿no? Te dan, pues, de todo prácticamente. Pero por 629 pesos. Que no vale la pena. Porque te puedes comprar la bruja avellana por separado. Te puedes comprar la calabaza iluminada por separado. La chile fantasma está por diamantes. Así que, bueno. Espero que todos ya la tengan. Que por lo menos esta plantita, que es muy bonita, y de Halloween, ya la tengan. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? La encubrimenta. Quedan 13 días y todavía no consigo más mentas porque no he jugado para nada el torneo. Así que, F por mí. Quiero más mentas para comprarme la encubrimenta. Pero, bueno. A ver, también he dejado pasar, por ejemplo, la nuez de macadabria. La dejé pasar. Dejé pasar el lanzaguisante sombrío. Porque no podía hacer este directo. No tenía tiempo. No tenía nada de tiempo para hacer este directo, gente. Y estar aquí con ustedes platicándoles de mis penas. A ver, quiero ver el chat, que no lo estoy viendo. A ver, perfecto. Vamos a ver el chat que me dicen. Makoto me... ¿Qué? No, no sé qué dijo. Makoto, ya no voy a comprar la peluda de Bresal. Me espero el torneo de esta planta. Eres un grande. Porque sí, está muy bien. Hagan eso. Pero yo muchas veces ni juego el torneo y prefiero comprar la planta. Makoto, ¿fuiste mi apoyo para llegar más lejos en Plantas Contra Zombies 2? De nada, crack. Para eso estamos. Hola, hola, cracks. Hola a todos los que están aquí. Bueno, ronda rapidita de saludos a todos los que vean. Nada más a todos los que vean, gente. Discúlpenme si no los veo. Fidencio Manny, Mariela Abrego, Roxana Sánchez, Mister Guizante de Fuego, John Bernal, Gabriel Sandoval, Tadeo Camacho, Miguel El Pro, Laura M, Hugo Nicolás Martínez, Valentín Cedillo, Germán Inche, Claudio Julián Condori Ticuana, Enchepina, ese se puso todo el nombre, todo el nombre completito. María Sagredo, Denilson Rimba, Santiago Sedeño, Aleida Rodríguez, Miguel Laguna, bueno, todos ustedes son unos grandes, se merecen pues un suculento abrazo. Y pues, los quiero un montón. Les mando un saludote a todos también, a todos los que no mencioné, también todos los que están aquí. Al ratito, otra ronda de saludos rápida. Pero vamos a jugar un poquito, porque también quiero avanzar en mares piratas, quiero pasarme mares piratas lo antes posible y hacer otro video pues como el que hice, pasándome el antiguo Egipto, como todos unos krakens. Adriana Oil es miembro del canal, un saludote, un saludote. Ya saben que si se vuelven miembros del canal es más fácil que yo los vea, porque aparece su nombre en verde, así que los puedo ver con mucha más facilidad. Y más aparte, pueden comentar todo lo que quieran sin los 20 segundos de espera. O sea, hay 20 segundos de espera que tienen que esperar entre mensaje y mensaje. Lo voy a subir a 60, porque los mensajes ya no los veo muchas veces, de tan rápido que pasan, lo voy a subir el tiempo de espera. Así que si ustedes no quieren esperar esos 60 segundos, se pueden volver miembros del canal y ayudarme a comprarme plantitas del señor. Así que bueno, simplemente un momento de spam para que sean miembros y para que me den dinero. Pero los quiero. A ver, aquí. Aquí vamos a partirles la cara a los zombies. A ver, ¿con qué les...? Es que voy a ir con todo. No me voy a contener, porque muchas veces me contengo y digo, bueno, voy a ir así, así para no verme muy tryhard. Pero es que hoy voy a ir con todo, gente. Hoy ni me inmuto. A ver, ¿qué otra cosa dijimos que es muy buena? Creo que la grosera eléctrica, de hecho, es muy buena aquí en Mares Piratas. A por ellos. Voy a ir con todo, gente. Eres un crack, gracias. Ustedes también lo son. Me encanta cuando dicen, Mares Piratas, eres un crack. Ustedes también lo son, gente. Siempre se los voy a decir. Siempre se los voy a recordar. Y cuando tengan un mal día, recuerden que Mares Piratas los quiere. No, que Mares Piratas les dice que son unos cracks. Ya está. A ver, vamos a poner por aquí esto. Vamos a poner por aquí esto. Y los zombies de aquí no pasan, ¿eh? De aquí no pasan. Y si llegan a pasar, les pongo unas pokras en toda la cara. De hecho, la pokra también es de Halloween, ¿no? El año pasado, por estas fechas, estaba la pokra en el juego. No sé si lo recordarán. Qué tiempos, ¿eh? Qué buenos tiempos. Makoto, salúdame. Es mi sueño. Un saludote. Pero es que pasa tan rápido el comentario que no alcanzo a ver el nombre de la persona que lo dijo. Disculpenme. Pero un saludote. Para el que lo haya pedido. Bueno, para todos los que lo están pidiendo, de hecho. Miren, es que la grosera eléctrica no los mueve. No los mueve. La tengo a nivel 5, gente. ¿Cómo es posible? Hay veces que los mueve, hay veces que no. Y yo tengo un video donde los mueve a los zombies. Y tengo otro video también donde no los mueve. Y creo que ya la volvieron a nerfear. A ver, bueno, vamos a poner por aquí esto. Eh, ¿se escucha bien el juego? El chile fantasma es buenísima. Sí, es buenísima, gente. Este, ¿se escucha bien el juego? Déjenmelo aquí en el chat, por favor. Quiero ver, gente. Díganme, ¿se escucha bien el juego o se escucha bajo? Venga, venga. Díganme, díganme. Díganme si se escucha bien el juego, por favor. Por favor. Dicen que sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Vale, perfecto. ¿Se escucha bien el juego? Confirmado, Makoto. Confirmado, Makoto. ¿Él necesita qué? Ojo. No sé qué necesito, pero Makoto necesita muchas cosas. Necesita... Necesita un abrazo también. Eh, sí, se escucha bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me están diciendo que sí. Sí, sí, se escucha bien. Se escucha hermoso. Yo lo veo el video con mucha calidad. Eh, ojo. Y otro que dice que lo ve con mala calidad. O sea, creo que el que dijo de mala calidad le respondió el otro que lo ve con mucha calidad. Bueno, yo lo estoy... A ver. Yo lo estoy transmitiendo a 1080. Yo lo veo a 1080. Pero depende de ustedes, de su internet y de cómo vaya YouTube. Si lo ven a menos calidad o... O bueno, no sé. Pero yo lo estoy transmitiendo a Full HD 1080 a 60 FPS. Así que, bueno, vamos al siguiente nivel. Me dicen buena calidad. Muchas gracias. Makoto, estás en mi corazón. Tú también. Daniela Romero. Alcanzá a leer su nombre. Daniela Romero también está en mi corazón. Aunque suena un poquito... No sé. Como que quiero ligar. Alcanza la puntuación objetivo. Eh, Makoto, salúdame. Yo cubo. ¿Tu cubo es? ¿Tu cabeza o qué? Yo cubo. ¿Será su nombre, cubo? Bueno, combo de tres. Me acabo de partir a tres de estos. Otra vez este minijuego. Este minijuego ya nos lo habíamos pasado, ¿no? Eres un pro. Muchas gracias. Makoto, estás en mi corazón. Siempre te amaré. ¿Quién? Bueno, bueno, bueno. Ese no lo vi. Pero gracias. Yo también los quiero un montón. A ver este por aquí. Destrozamos a cuatro avechuchas. Makoto, ¿me saludas? Un saludote para todos los que estén pidiendo saludos. Al ratito, ronda de saludos como lo hice hace un momento, gente. Pero espérenme por ahorita en lo que juego un rato. Porque el directo va de jugar. Va de pasarme aquí el día jugando un ratito. ¿Qué dice? Makoto, ¿algún día jugarás? Uy. Una donación que no leí. Pero ahorita aparece en pantalla, gente. No se preocupen. Yo tranquilo y estoy nervioso. Ahorita aparecerá en pantalla, supongo. A ver, se me están complicando las aves estas. Ahí está. Alonso Cuija ha donado 20 pesitos. ¿Y si algún día jugaré Undertale? No estoy seguro, ¿eh? O sea, Undertale ni siquiera... Creo que ni siquiera está en español. Creo que hay algo para ponerlo en español. Pero no es legal. O no estoy seguro. Pero bueno, lo checaré. De todas maneras, Undertale no creo que pegue en mi canal. Porque ya he traído otros juegos similares. Y pues no pegan. Aunque hubo un juego que sí pegó en mi canal. Y que a mí me parecía como que no. El de Doki Doki Literature Club. Ese yo pensé que no iba a pegar tanto. Pero a la mera hora estuvo bastante bien. Y solamente me la pasaba leyendo. Porque era de leer. Era de leer. Así que... Ojo, Jarvis, Von Braun, ha donado 5 pen. Muchas gracias, Jarvis. Jarvis, Jarvis, como el de Iron Man. Este... Era solamente leer. Lo hubiera seguido trayendo. Pero es que sentía que les iba a aburrir. Y grabé pues solamente unos cuantos videos. De Doki Doki Literature Club. Ah, y por cierto. Salió en la Nintendo Switch. La mejor versión de Doki Doki Literature Club. Que vendría siendo la versión china o japonesa de ese juego. Pero la versión completa. Donde sí puedes hacer algo que... Bueno, no les hago spoiler. A lo mejor lo traigo, ¿eh? Porque estaba baratito. En la Nintendo Switch. Y tengo ganas. De ver esa parte de la historia. Que es algo que no hemos visto, pues... Creo que en ningún otro lado. Tal vez alguien ya lo haya subido, obviamente. Pero es increíble. No sé si ustedes saben de lo que les estoy hablando. Pero ya saben que aquí. Mientras yo juego. Yo me pongo a hablar como loquito. Yo hablo de todo. Gracias a ti descargué plantas contra zombies. De nada, Axel. Para eso estamos. Para eso estamos. Vamos por los 5.000 likes. 5.000 likes, gente. 5.000 likes. Y me compro. Y jugamos con la chile fantasma. Con la bruja vellana. Y con la calabaza iluminada. En este directo. Vamos a llegar a 5.000 likes. Yo lo sé. Ustedes lo saben. Ustedes son unos grandes. Y si llegamos a 10.000 likes. Como lo pone en el título del video. Suelto más dinero. Y me compro a la peluda de Bresal. En este mismo video. Aunque. Haré otro video. Con la peluda de Bresal. Probándola. Eh. Eh. El domingo. O el sábado. Bueno. A ver. Vamos a destruir aquí a los bichos. Ya tenemos al coco cañón. Por cierto. El coco cañón. Eh. No lo quiero ni ver. Ni en pintura. Como que no. No es de mis plantas favoritas. Eh. Sinceramente. Ahora vamos a poner esto. Esto y. Y ya está. Creo que con esto tengo. Pon una calabaza. Por si las dudas. Eh. Otro productor de soles. Si quieren. No. Esta. Es muy buena. La uracole. Buenísima planta. Mejor persona. El jalapeño. También me han dicho muchos que haga un video. De hecho esto también me lo recomendó. Este. Un amigo. Un amigo cercano. Bueno. Varios me lo han recomendado. Ahorita que lo pienso. Eh. Sí. 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 Debo de hacer un video así. Me han dicho. Makoto. Haz un video. O reacciona a un video. De cómo serían las plantas. Eh. Si fueran personas de verdad. Y creo que sí lo haría. Eh. Juega plantas contra zombies 2W. ¿Cuál es ese? No lo conozco. Eh crack. Plantas contra zombies 2W. Ha de ser algo. Muy traíjar. Bueno. La planta carnívora aquí se va a hinchar. Eh. Y si acaso le pondré calabacitas. Pues para que no se muera. Eh. Juega el torneo. No. 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 No quiero jugar el torneo de la noctarina. Me cae mal. Eh. Noctarina. Me dio algo cuando vio la noctarina. No. De hecho sí. No me gustó para nada la noctarina. Creo que es una planta bastante. Que no. Sin sentido. Que no tiene sentido en el juego. Alguno. Tenemos aceta vellín. Tenemos plantas para potenciar las plantas oscuras. Eh. No tiene cabida en el juego. No sé para qué existe la noctarina. Si alguien me dijera. Makoto. La noctarina sirve pues. Porque no existe algo para potenciar las plantas oscuras. Pero no. Ya hay varias plantas potenciadoras de las plantas oscuras. También hay plantas que envenenan. De hecho. Hay plantas gratis que envenenan como la cebolla. Si la tienes a nivel 6 o 7. No me acuerdo. Envenena. Y es súper genial. Es súper crack. A ver. Vamos a ponerle calabazas aquí. Porque me está dando miedo. De que me coman mis carnívoras. Antes de que los zombies se coman. Digo. Se los coman los zombies. Eso. Ustedes me entienden. ¿No? A ver. Primero liada. Somos unos grandes. Estoy. Se me olvidan las monedas. Disculpenme. Perdón. 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 Perdón las monedas. Es que siempre. Siempre me ha pasado. Desde que empecé a jugar el juego. Me dicen. Makoto. Me da un toque. Ojo. Aquí ya pasó alguien. Vete de aquí crack. Aquí ya pasó alguien. Súper grande ese zombie. A ver. Vamos a matarlo con esto. Me han dicho. Makoto. No recoges tus monedas. No recoges tus macetitas. Bueno. Te perdonamos. Makoto. Gracias. Nicolás. Gracias. Yo también los perdono. Por no dar likes. Pero den likes. Den likes. Den muchos likes. O sea. Si ya dieron likes. Se van a volver más guapos. Se los aseguro. O sea. Cuando crezcan. Van a ser Luis Miguel. Luis Miguel es guapo. Makoto. No sé qué decirte. Sinceramente. Pero antes. 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 Por ejemplo. Mi tía. Estaba enamorada de Luis Miguel. Mi tía. En su época de chaval. En su época joven. Así que. Imagínense. Makoto. Yo voy en cuevas congeladas. Eres un grande. Crack. Saludos. ¿Cómo? Makoto. Es un crack. Por eso no recogen las monedas. Exacto. Solamente los débiles recogen las monedas. No es cierto. Aquí están mandando. Muchas caritas felices. Lástima que los oculta YouTube. Bueno. Es que si ponen muchos emojis iguales. Los oculta YouTube. Los veo yo. Pero los oculta YouTube. Makoto. Denle like a este video. Denle like. Gente. ¿Cuántos likes llevamos? Que no veo que suban los likes. Llevamos dos mil. Vamos. Por favor. Gente. Lleguemos a los cinco mil. Para comprar las plantas de Halloween. Que no les gustan las plantas de Halloween. Bruja Avellana. Chile Fantasma. Calabaza Iluminada. Y jugar con ellas un ratito. Porque bueno. Voy a estar aquí en directo. Hasta la una y media. Van a ser las doce. Así que tienen pues todavía una hora y media. Para dar unos buenos likes. Para dar muchos likes. Para dar mucho amor. A ver. Vamos a seguir pasándonos por lo mientras mares piratas. Como todos unos cracks. Y vamos a poner. Digamos. Al frijuelle. El frijuelle aquí es en el único sitio donde sirve. Y no lo estoy ocupando. O sea. Aquí es donde de verdad el frijuelle se luce. Pues miren. Vamos a mejorarlo incluso a nivel tres. Vamos a poner también plantorchas ahora. Quiero de defensas plantorchas. Y. Y. Gente. Tenemos algo más. Algo más potente. Tal vez cacahuetes. Los cacahuetes. Los cacahuetes. No. Con lanzaguisantes. Tengo. Miren. Lanzaguisantes. Y ya está. Si acaso. Un jalapeño. Si acaso. Una uva de racimo. Y. Ya está. A por ellos. Denle like al video. Gracias. Gracias. Todos los que están dando likes. Se van a volver más guapos. Así que bueno. Aquí que tenía que hacer. No. Tenía que producir soles. No lo vi. Bueno. A ver. Voy a intentarlo. Voy a tratar de no matar a los zombies. Pero. Creo que puedo. Makoto juega. Subway surf. Ya lo jugué. Subway surf. Lo jugué una vez. O dos veces. Aquí en el canal. Y. Se me hizo. Bueno. Pero. Me gusta más zombie tsunami. Porque es en pantalla alargada. O sea. En pantalla completa. Y el. Subway surfers. Es en pantalla. Así de celular. Y no me gusta eso gente. Así que. En vez de traer subway surfers. Prefiero traer. Eh. Zombie tsunami. Qué buena explicación. ¿Verdad? Makoto. Lo sé. A ver. Vamos a poner aquí el frijuelle. Este frijuelle. Va a matar a todos los zombies. Que vayan viniendo. Eh. Sí. 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 Yo se los digo. Pero primero tenemos que producir soles. Llevo 750. Tengo un problema. Eh. Un problema grave. Makoto el zombie. ¿Cómo? Makoto me encanta el video. Gracias. De hecho. En las. Este. En los beneficios del canal. Si se vuelven miembros del canal. Que bueno. Deberían de volverse miembros del canal. Porque bueno. Eso me ayuda mucho. Me alegra la vida. Y también puse. No. Todavía no los he puesto. Voy a poner emotes nuevos. Y. Eh. ¿Qué les iba a decir? Cambié varias cosas ahí. En las membresías del canal. Ahora. La etapa 1. La membresía 1. Es niño zombie. ¿Quieren ser niños zombies? Pues. Ya está. Ahí está. La membresía baratita. Es niño zombie. La membresía. Que también es barata. Pero que está un poquito más cara. O sea. Es como el dog. Oh. Se llevó mi plantorcha. Que rata. Ese pollo. Ese pollo. Se llevó mi plantorcha. Que asco que da. Y lo peor es que vuelve. No. No. Vuelve a casa por navidad. Esto ya se los había dicho. Que ese loro vuelve otra vez. Y el. Y el pirata te lo puede volver a lanzar. Así que. Cuidado. Ahí va otra vez. No. Se lleva. No. Bien. Ganamos. Es que me altera. Me altera ese. Ese pollo. Increíble. Se quería llevar mi. Mi plantorcha otra vez. Que grande. Ese pajaraco. Bueno. Eh. Les estaba diciendo. Que la primera membresía. Es niño zombie. Si quieren ser niño zombie. La segunda membresía. Es plantita del señor. Si quieren ser plantita del señor. La tercera membresía. Del canal. Por si quieren ser miembros del canal. Es este. Macotito humilde. La siguiente membresía. Ya es macotito pro. Para los más pros. Gente. Pero bueno. Es. Es que de verdad. Me espanto. Me espanto. Con el. Pollo ese. Que me quería llevar. Mi. Mi tronco. Como es posible. Que pueda con un tronco. Lo destronca. O que pasa. Lo desentierra. Se lo lleva. Literalmente. Miren. Ahí viene otra vez. Otro loro de estos. Pero creo que no va a poder. Porque ya tenemos. Eh. Sí. Ya tenemos lanzaguisantes de fuego. Por así decirlo. Aunque son lanzaguisantes normales. Macoto. Ya estoy en Vuelta. Cacete de Neón. Eres un grande crack. Eres un grande. Eh. Vuelta. Cacete de Neón. De hecho. Eh. Creo que ya le pusieron su música. ¿No? Otra vez de vuelta. Ya lo había dicho. En un video. Pero bueno. Volvieron varias músicas. A Plantas Contra Zombies 2. Y creo que le volvieron a poner la música chida. A Vuelta Casete de Neón. No estoy seguro. Sinceramente. Yo no recuerdo muy bien las músicas. Solamente la clásica. La típica de. De Zombies on Your Lounge. La de Zombies on Your Lounge Remix. Que es buenísima. Y a ver. ¿Qué más? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Macoto. Ya llegué. Ojo. Se comieron una plantorcha. Se lo comieron. Bueno. Bueno. No utilicé nunca el frijuelle. Gente. O sea. Si se dan cuenta. No utilicé. A ver. Ahora sí lo voy a utilizar. Bueno. Ni tan mal. Eh. Acaban de ver eso. Creo que nunca antes había visto. Que el frijuelle moviera a alguien. Que está detrás de la línea. O sea. Que todavía no entra al patio. Pero los moví de lugar. Y en vez de pasar al patio. Pasó a la parte donde estaba el agua. Nunca había visto eso. Gente. ¿Qué le pasó? No producí los soles. Nadie me avisa. Nadie me avisa. Macoto. Los soles. Macoto. Los soles. Se tiene que decir eso. Por favor. Gente. Avísenme. Se me olvidó. No lo vi. No vi los soles. Tienen que decirme los soles. Macoto. Si tenía los nutrientes para hacerlo. Eso ya lo vi. Los soles. Gracias. Un poquito tarde. Pero los quiero. No. Los soles. F. Me distraje mucho. No vi los soles. Tienen que avisarme. Para eso están aquí gente. Para eso están aquí. Para avisarme que se me olvidaron los soles. Macoto. Di tus peores videos. Los de. Mis peores videos. En cuanto a visitas. Los de Henshin Impact. Pero a mí me encanta Henshin Impact. O sea. Yo podría jugar Henshin Impact. Bueno. Lo juego. Lo juego todos los días. Y lo podría jugar todo el día. Un. 24 horas jugando Henshin Impact. Pero. A ustedes no les gusta. Y pues cada vez que subo un video de Henshin Impact. Es de los peores en cuanto a visitas. Mi canal. Lo sufre. Pero. No. No. Es buenísimo el juego. Henshin Impact. Solamente que es más avanzado. Es un juego mundo abierto. Es un juego pues para. Gente tal vez más pro. Este es sencillito. Planes contra zombies. Aunque. Acaban de ver lo que me pasó. Sencillito. Sencillito Makoto. Y acabas de perder. Pues sí. Eso me pasa. Te quiero mucho Makoto. Me encanta tu voz bro. Gracias. Me encanta que les encante. Makoto salúdame. Un saludote para todos los que estén viendo el directo. Y ahorita mando una ronda de saludos. En. Cinco minutos. Cinco minutos mando saludos. A los que vean. Hay gente tampoco aquí. Se me pongan exigentes. A los que vean. Les mando saludos. Pero en cinco minutos. O sea. Tome en cuenta. Bueno. Cuatro ya. No. No. Los soles otra vez. Lo voy a regar. Lo voy a regar porque no tengo. No tengo nutrientes. Bueno. A ver. Aquí viene otra vez el pollo este. No. 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 Esto ya me lo conozco. Va a venir por mi plantorcha. Venga. Venga. Mátalo. 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 Se la lleva. Ahí está. Perfecto. El pollo ese. A ver. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener pues aquí producción de soles. Pero no produzco nada. Eso me pasa por confiar mucho en el florecimiento dorado e imitadora. Eh. Son buenísimas las plantas. Pero. Pero tanto. Tanto. No. Ya llevo 1500. Eh. Uso el virazón. Lo sé. Pero no quiero. Para qué. Con esto puedo. Pero nada más necesito utilizar los nutrientes. Ahorita los usaré. A ver. Vamos a la mitad del nivel. No me preocupo. Yo tranquilo. Ustedes nerviosos. De verdad. Yo creo que en esta ocasión lo vamos a conseguir. Llevamos. Llevamos. Aquí. Estoy esperando que se recarguen. Eh. Makoto voy por pantano jurásico. Grande crack. El oro otra vez. No. El oro no. Makoto juega otra vez Dragon City. No. No tiene nada nuevo. Dragon City sigue sacando lo mismo. Lo único nuevo era el pase de leyendas con los dragones que dan. Y ya está. Pero o sea los dragones siguen siendo nivel 70. Eh. No hay mayor rareza que heroico. Las carreras cada ratito. Los mismos eventos cada ratito. No tiene chiste. Es un juego solamente de colección. Para coleccionar dragones. Pues mejor me pongo a coleccionar eh. Tazos. Y me sale más barato eh gente. A ver por favor que se recarguen. No se recargan. No se recargan. A ver por favor. Es que yo estoy aquí sufriendo. Ah no puedo recargarlos con el nutriente. No. 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 Se me olvidaba que no había. Todavía no me he pasado en. No me he pasado salvaje oeste. No me he pasado salvaje oeste. Gente. Saluda a Yumi por mí. Un saludote Yumi. Yumi está durmiendo. Me encanta eh. Saluda. Un saludote. Un saludote para todos los que están aquí. A ver. Espérense. Quiero hacer algo pero no sé cómo todavía. Tengo que desplantar todo rápido. Tengo que desplantar todo rapidísimo. A ver. Desplantamos y conseguimos soles más aparte creo. Ah pero no cuentan. No cuentan. A ver. Estoy desplantando todo gente para que los zombies me ganen. Esperen. 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 Tranquilos. Yo nervioso. Eh. No voy a dejar que esto me vuelva a pasar eh. A ver. Estoy consiguiendo soles de gratis. A ver. Tranquilos. 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 Y. Frijoye. Miren. 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 Es que creían que ya venían para acá ¿verdad? Pues no. Son esos. Eh. Me quedan. Me quedan dos zombies. Tengo que hacerlos durar. Ah. Me llegan más. Tengo que hacerlos que duren pues hasta que se me recargue la cosa esta. A ver. Ahí va de nuevo. El frijoye. Pum. ¡Ojo! Bueno. Que salto. Que brincos. Que. De todo. Brinca mucho la cosa esta eh. Tranquilos. Tranquilos. Que los vuelvo a aventar para atrás. Miren. Ahí va. Pum. No. No. El capitán Garfio. No. 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 Voy a perder. Voy a perder otra vez por los soles. O por no tener nutrientes. O por algo voy a perder. Pero voy a perder por algo. Dos mil seiscientos. Tres mil. Ahí está. Lo he completado. Y más aparte. Los voy a matar con una podadora. A los onzos estos. Perfectísimo. Es que. Bueno. Makoto se inventa formas de ganar. Que nadie se las espera eh. Ustedes pensaron que no lo iba a lograr eh. Ustedes pensaron que ya no lo iba a conseguir. Makotito es un sonzo. La va a regar. Pues miren. Acabo de pasarme el nivel. A ver. ¿Cuánto falta? Falta un minuto. Un minuto. En un minuto mando saludos. Vamos al siguiente nivel. Makoto juega Pokémon Café Remix. Es un juego nuevo. Eh no. Ya tiene mucho tiempo. Lo jugué cuando salió. Me compré el trajecito de Pikachu. Y el Pikachu. Y todo. Me compré varias cosas en ese juego. Y creo que subí un video. No estoy seguro. Creo que no. A ver. Agarrad los flotadores. Nos mojaremos. Dice el Dave. ¿Cómo? Objetivos del día 14. Planea tu defensa. Y destruya a los zombies. Vamos a destruir a los zombies. Vamos a planear nuestra defensa. Y pues vamos a mandar saludos. Una ronda de saludos rápida. Para todos los que vean. Todos los que estén aquí atentos. Ahorita. Samuel Durango. Marlon Pincai Salazar. Yoneo Games 456. Raúl. Fabricio Pajuelo. Rubina. Raúl Rayón Martínez. By Alequi TV. Gerard Hernández. Matías Chafer. Chepina y Nacho. El Tripulante Manzana Animación Oficial. Ojo. Maidana Carolina. Valentín Cedillo. David 13R. Leo ADC. Leo ADC. Ha de ser del League of Legends. Abra Chims. Chunchin. Valery Castilla. Ojo. Están pasando muy rápido ahora. Gacha. Arnold Valerezo. Samuel Álvarez. Orián Mix. Albarrán. Giancito de Abro Hilo. ¿Cómo? Tiago Vera Arce. Malena Luna. Raptor Gamer. Estefanía González. Y algunos que me están apareciendo en ocultos. ¿Por qué? Santiago. Es que están poniendo muchas veces saludame. También si ponen muchas veces saludame. Pues obviamente los oculta YouTube. Mr. Killer. Saludos también. Es miembro del canal Mr. Killer. Pues aparece aquí en verde. Lo ubico rápidamente. También Francisco Javier Oropesa. Videos random. ¿Qué más? ¿Qué más? Simón García. David Ultra. Hillary Salvador. Álvaro Fabián. Nathan Gamer. Y pues todos los demás. Samsung. G54 2M. Ojo un Samsung. Estefano Ronald. Smith Olivera Milán. Y Kevin Cabrera. Así que bueno. Un saludote para todos ellos. Y un saludote para todos los que no pude mencionar. También les mando un abrazo. Y pues esperemos llegar a los 5.000 likes. Pensé que iba a ser fácil. 5.000 likes. Pero bueno. No veo esos likes subir. 5.000 likes. Y me compro. Ya saben. La plantita. Esta. Calabaza iluminada. Chile fantasma. Y. Bruja Avellana. 5.000 likes. 5.000 likes. Gente. Por favor. Quiero verlos activos. Quiero verlos contentos. Y quiero que. Que lleguemos a 5.000 likes. Rápidamente. Y 10.000 likes. Me compro la peluda de Bresal. Aquí. En vivo y en directo. La peluda. La más. Forzuda. Ojo. Ya no veo el chat. Se me fue. No puede ser. A ver. Ahora se me fue el juego. Planea tu defensa. Destruye a los zombies. Planea tu defensa. Y construye. A los zombies. Eso está muy bien. A ver. ¿Qué planeamos gente? De hecho. Ustedes van a elegir. Pero. ¿Cómo hago que ustedes. Elijan por mí? ¿De qué manera. Hago que ustedes. Elijan por mí. Mi defensa. A ver. Voy a. Voy a hacer una encuesta. Crear una encuesta. Crear una encuesta. A ver. ¿Qué defensa? ¿Qué defensa? Hago. Y vamos a poner de opciones. Creo que no puedo poner muchas opciones. De hecho. Vamos a poner de opciones. Cactus. Cactus. De opciones. ¿Qué otra cosa puedo poner? La fresa. ¿Cómo se llama? Fragaria. Fragaria. Otra opción. ¿Qué otra plantita podemos poner? Junco eléctrico. Es malísimo. Junco eléctrico. Pero a veces sirve. A veces sirve. A ver. Junco eléctrico. Hombre. Voy a poner también noctarina. Para que me troleen. Noctarina. No, no. No se pueden más que cuatro. Solamente se pueden cuatro. Entonces noctarina no. Voy a poner. Dos encuestas. Hago dos encuestas rapidito. Gente. Voy a poner. El cardo teledirigido. Cardo. Ricardo. Ahí está. Cardo, Ricardo. Pregúntale a tu comunidad. Vale. Ahí está. Ya hice la encuesta. Y pues pueden votar. Las dos que salgan de aquí. Las dos más votadas. Las pongo en el equipo. Rapidito. Las dos más votadas. Tienen un minuto. Comenzando ya. Son las doce cuatro. Cuando vea doce cinco. Cancelo la encuesta. Y las dos más votadas. Pues las pongo. En el juego. Así que a ver. A ver cuáles me ponen. Cuáles me eligen. Las dos más votadas. Gente. Doce cuatro. A ver. Planta carnívora. Alguien me está diciendo aquí. Ya me están diciendo aquí. Pues son unos grandes. Macosto. 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 Es como Macoto y Agosto juntos. Macosto. Ricardo dice. Cactus. Cinco mil likes. Sí. No. Todavía no llegamos a los cinco mil. Gente. No. ¿Por qué cactus? Bueno. Ahorita veremos. Gente. Ya está. Ya pasó un minuto. Ganó el cactus. Y ganó Ricardito. Finalizar encuesta. Cactus y Ricardito. A ver. Lo ponemos. En el equipo. ¿Dónde está cactus? Ya se me perdió. Ahí está cactus. Ahora vamos a hacer otra encuesta. Me quedan. Dos. Cuatro. Y yo voy a elegir una. Así que vamos a volver a poner. ¿Qué plantas? A ver. Planea mi defensa. ¡Ojo! Me gusta el título para un video incluso. Defensa. Planea mi defensa. Aquí. Vamos a poner arándano. Arándano. Vamos a poner acá de otra opción. Grosella. Grosella. Eléctrica. Agregar opción. ¿Qué otra opción? ¿Qué otra opción? Vaina de soja. Vaina de soja. Agregar opción. ¿Qué otra opción? Cacahuete. Cacahuete. ¿Por qué? Porque puedo. Pregúntale a tu comunidad. Ahí va. Vale, vale. Gente. Estamos 12-6. Uy. Me estoy tardando mucho con esto, eh. Estamos 12-6. 12-7. Cancelo la encuesta. Y pues. Elijan. Elijan. Las dos más votadas las pongo en el equipo. Venga. Macota. ¿No tienes junco? Solo la chispa. ¿Cuál junco? Ah, no. No tengo al junco. Tengo al. Té eléctrico. Ustedes sabían a qué me referían, ¿no? Ustedes sabían a qué me referían. Macota. ¿Juega Angry Beards Transformers? Tal vez, eh. ¿Peta Granada? ¿La tengo? Creo que no la tengo, eh. ¿O sí la tengo? Ah, todavía no la tengo. Me faltan poquitas semillas. Ocho semillas. Cacahuater. Cacahuater. Tienes que jugar Brawl Stars. Ayer salió la nueva actualización. Todavía no sale, gente. Nada más se actualizó para lo de Halloween. Las skins. Para vendernos skins. Pero no salió nada nuevo. A ver, déjenme ver. Ya son 12.7. Bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo en lo que entro a Brawl Estrellas. Nada más déjenme ver qué hay. Estoy con el otro celular. Madre mía. A ver, aquí está Brawl Estrellas. Garden Warfare 2. No se preocupen, lo jugaremos. Salió el de Horror Torium. Horror Torium. Pero no salió nada nuevo. Gente. Salió Brawl O'Win. A ver, me dan una cajita gratis. Que me toca basura. A ver, perfecto. Pero nada más. Salieron skins. No ha salido nada nuevo. A ver. Sí, no Clash Royale. Que han hecho muchas mejoras de actualización. Exacto. En Clash Royale sí. Bueno, a ver. ¿Quiénes ganaron aquí? Vamos a cancelarla. Ganó el arándano y también la vaina de soja. ¡Ojo! Bueno, estamos armando un equipo potente. Estamos armando lo mejor de lo mejor. A ver. Arándano. Y vaina de soja. La vaina de soja. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Vale. Pues, última encuesta. Última encuesta. Vamos a darle. Última encuesta. Prepara mi defensa. A ver. Última encuesta. ¿Qué más podemos poner? Que ya estamos chetadísimos. Esta cosa. Enredadera poderosa. Enredadera poderosa. ¿Qué otra cosa? Noctarina. Noctarina. Agregar opción. Filamenta. Filamenta. Agregar opción. Esta cosa. ¿Cómo se llama? Uy. Violeta reductora. Violeta reductora. Reductora. Vale, gente. Ahí tienen. Tienen un minuto. Pues, para eso. Para la encuesta. Makoto. ¿Pondrán a gorro de noche? Sí lo sé. Lo van a poner. Y se ve guapísimo, ¿eh? Se ve mejor que en todos los demás juegos que ha salido gorro de noche. En todos los demás juegos ha salido. Y, pues, se ve mejor aquí en Plantas Contra Zombies 2. No mames. 3 mil likes, güey. Dice esta persona. Pues, ya llegamos a los 3 mil. Bueno, vamos a los 5 mil, gente. 5 mil para comprarme las plantitas. Vamos, antes de que termine el directo. Me compro las plantitas de Halloween. 5 mil likes. Y también, este, 10 mil likes me compro a la peluda de Bresal. Ya. O sea, ya. En cuanto lleguemos a los 10 mil likes, si ahorita suben de golpe y llegamos a los 10 mil likes, me compro a la peluda y a todas las plantas de Halloween. Makoto, ¿vas a subir? Eh, sí. Tal vez. Vale. Faltan unos cuantos segundos para llegar a esta cosa. 3 mil 100, Makoto. 3 mil 100. Bien, pues, vamos a llegar a los 5 mil. Yo lo sé. Tú lo sabes. A ver. Violeta Reductora mejor. ¿Cómo? Makoto juega plantas contra zombies chino. No se puede. Es ilegal. O sea, es ilegal y no voy a arriesgar mi canal simplemente por una tontería. Aunque sé que no va a pasar nada porque a muchos no le ha pasado nada, pero es... En cualquier momento los chinos me banean el canal por una tontería que no vale la pena. A ver. Aquí está. ¿Quién está ganando? Está ganando. Uy, 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 uy. Ojo. Ojo que se cumplen los segundos. Llegamos. 3, 2, 1. Y estuvo reñidísimo, ¿eh? Estuvo muy reñidísimo. A ver. Ganó Enredadera Poderosa por un montón, pero después estuvo reñido entre la Filamenta, la Noctarina y la Violeta Reductora, ¿eh? Pero bueno, ganó la Filamenta, así que ya está. Enredadera Poderosa y Filamenta creo que hacen muy buen combo. Ustedes sí saben. Ustedes son unos cracks. Y pues voy a poner de última plantita. De última plantita, una plantita muy bonita. De última plantita, la imitadora. ¿Con la Enredadera Poderosa o con cuál, Makoto? Eh, sí, con la Enredadera. No, ¿para qué quiero la imitadora, gente? De hecho, ¿por qué te dejan elegir la imitadora aquí? No lo sé. De última plantita voy a poner esta por si se nos llegan a pasar de listos, pero no creo. Vale, pues vamos a jugar con esto y vamos a preparar nuestra defensa. Vamos a poner de todo porque si no, no nos alcanza. A ver, por aquí un cactus. ¿Se puede plantar aquí? No se puede plantar acá los cactus. Aquí creo que sí. Aquí un cactus. Aquí un arandanito. Aquí una vaina de soja que defienda esta parte. Y todo lo demás creo que va a ser defendido, pues, por Enredaderas Poderosas. ¿No les parece? Me parece, Makoto. A ver, Enredaderas Poderosas por aquí, por acá. Por aquí, por acá. Por acá. Nos faltaría la uracol y la filamenta. Bueno, la filamenta la vamos a poder utilizar sí o sí. Bueno, pues pondré otro arandanito. Muy bonito. Y otro cactus. Y nos queda otro cactus. Ya está. Si acaso, voy a quitar una arandanito, gente. Para tener más cactus aquí defendiéndonos. Sí, 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 sí. No, que... A ver, quité lo que no quería quitar. Quería dos cactus. Y ya está. Nos queda para jugar la uracol. A por ellos. Vale. Pues, ustedes eligieron este equipo. Ustedes armaron este equipo. Y con este equipo nos lo vamos a pasar. Hola, Makoto. Y la simetría. Exacto. La simetría. ¿Dónde quedó? Makoto, ¿conoces el bug de la bruja vellana? Que cuando convierte a los zombies en homocetas, tú las desplantas y puedes convertirlas en sores. Sí. No lo he comentado porque es muy obvio. Pero sí. Sí, sí, sí. Ya lo sabíamos desde hace mucho, gente. De hecho, creo que sí lo dije. Lo dije cuando... Precisamente cuando hice el video de la bruja vellana, la primera vez que me compré la bruja vellana, pasó y lo dije. O sea, dije, podemos utilizarla para que producir soles. Así que, bueno. Ahí está. Makotito, siempre atento. Oh, qué bueno. Utilicé la oracol por utilizarla, pero no me hacía mucha falta. Falta solo un cactus. No, no, no. Ah, sí, cierto. Falta solo un cactus aquí. Eh, están mandando corazoncitos. Yo también les mando corazoncitos, cracks. Son unos grandes. Makoto, pon solo miembros. ¿Cómo? Sí puedo hacerlo, eh. Poner solo miembros, pero no tengo tantos miembros del canal. ¿Cómo por hacerlo? Eh, haz un reto solo con carnívora e imitadora. ¿Puras carnívoras? Ya lo he hecho, ¿no? Pero podría ser. A ver, nos llevamos aquí tripitidora. Makoto, la nuez nos traicionó. No, la nuez, ¿cuál nuez? A ver, pues hemos terminado aquí esta parte. Y no es simétrico. Vegetta estaría muy, muy triste, eh. Ve esto y llora. Siguiente nivel. A ver, vamos al siguiente nivel. No sé cuántos niveles ya llevamos. En vivo y en directo. Pasándome mares piratas. ¿Cuántos me quedan? Día 15. No dejes que... A ver, no dejes que los zombies pisen las flores. Qué pesaditos son los zombies. Ahorita mando más saludos. En 5 minutos mando más saludos. O sea, son las 12 y cuarto aquí de mi país. No sé del suyo, pero es y cuarto. Así que a las 20. Mando saludos. Me paso este nivel y mando saludos. A todos los que vean. Eh, venga. Vamos a poner, pues, por aquí esto. No tengo que dejar que pisen las flores. Pues, esto quiere decir... Esto quiere... Esto quiere decir que... Ojo, por un momento pensé que ya la tenía. Esto quiere decir que querían carnívoras, ¿no? No, no. Eso lo guardo para otro video. Lo puedo hacer en otro video. Me lo guardo. Me lo apunto, gente. Voy a poner grosellas. Ya está. Con grosellas no pasan los zombies. Grosellas, filamenta y... Y algo que las defienda. Calabazas. No, la calabaza no, ¿sí? Mejor la enredadera poderosa. Y la noctarina. Que quiere salir a jugar desde hace rato. Y ya si nos falta algo, pues, una pera zombidita. Venga, a por ellos. ¿Estás seguro, Makoto? Sí, segurísimo. A ver, yo creo que con esto no van a poder pisarnos las flores los zombies feos. A ver, vamos allá. Que suban esos likes, gente. No se les olvide si acaban de llegar. Si están viendo este directo. Si están disfrutándolo. Si están gozándolo como nunca. Pues, dejar un like se agradece. Makoto, quiero Battlecats. Mañana, creo. Ahorita toca. Después de este ya programé otro estreno. Pero no me acuerdo cuál era. Pero ya programé otra cosa, gente. Angry Beers. Angry Beers. Battlecats mañana. A ver, vamos a poner esto. La noctarina quiere salir a jugar, gente. Venga, ponemos noctarina. No sirve de mucho, pero está ahí. Está ahí por esto. A ver, venga. Las grosellas son buenísimas, eh. Me encanta la grosella. Ya se los había dicho. Makoto, ¿puedes recuperar tu cuenta de plantas contra zombies? Y yo sé cómo. Ya me lo han dicho muchas veces, gente. No se puede. Ya la borré. O sea, sobrescribí los datos con esta cuenta. Ya no hay forma. La única forma, ya se los dije, sería si tuviera el pepedad de mi anterior cuenta. Entonces, ese pepedad lo inserto en cualquier celular con plantas contra zombies 2. Borro el pepedad que tenga. Pongo el pepedad mío. Y listo, ya es mi cuenta. O sea, tengo mi cuenta de antes. Es la única forma. Pero no tengo el pepedad. Así que ya está. Bueno, pues ponemos por aquí florecimiento dorado. Deberíamos utilizar nutrientes. No tengo nutrientes. Makoto, la tipa que baila se llama zombie consultora. Ah, cierto. La zombie consultora de los Z-Corps. Oye, si te da lag al usar la noctarina. No, aquí no. En emulador, como mi PC es potentísima. O sea, mi PC corre Fortnite con una soltura. Tengo uno de ping. Uno de ping por mi internet de la NASA. Bueno, más aparte que la computadora va muy bien. Excelentemente bien. Pues, no me da lag utilizar la noctarina. Nada. Ni tantito. Miren. Pueden ver que pongo noctarinas y no da lag. O sea, siguen los zombies fluidos. Sigue el juego fluido. Makoto, quiero un video de... ¿Qué? Dungry Beers. Al ratito. A continuación de este. Dejen likes. Y ahorita se los pongo. A ver, ahí está. Bueno, ese niño. Acaban de ver cómo salió electrocutado. Pero, bueno. Lo había lanzado el cañón. El cañón lo había lanzado, pero cayó electrocutado al agua. Pobre niño. Pobre niño. ¿Cómo lo destruimos? A ver, vamos a poner, pues, una enredadera por aquí. ¿Qué no le he puesto? No le he puesto enredaderas. Es que no nos hace falta. No nos hace falta gente. Si con esto tenemos más que de sobra. Pero, bueno. Ponemos enredadera por si se nos quieren comer nuestros... Nuestras cosas. Se me está yendo la voz. Necesito tomar agua. No, en este caso leche. Makoto, tengo leche. Tengo leche aquí del desayuno. Del cereal. Me la voy a acabar. A ver, Makotito tomando leche. Ya tenemos título para el video. ¿Qué acaba de pasar? A ver, ¿cómo? A ver, me distraigo tomando leche. No puede ser. No puede ser. Me distraigo un momento. A ver, ¿cómo llegó ese zombie ahí? ¿Cómo demonios llegó ese zombie ahí? Pasó por todas mis... No puede ser. Pasó por todas mis grosellas. Ni lo vi. A ver, todos están súper felices. Les da risa. Qué pro. Gracias. Lo sé. Qué pro. Ese zombie. Ese zombie es un súper pro. La neta. Pasó sin miedo al éxito, ¿eh? Pasó sin miedo al éxito por todas las grosellas. Yo súper confiado. No va a pasar nadie. Bueno. Increíble. Va de nuevo. Misma estrategia. A ver, ni siquiera me dejaron tomar leche bien. Pero espérense. Ahorita tomo leche bien. Es que fue increíble, ¿eh? Fue increíble. El zombie lo mejor del mundo. A ver, que es una grosella nivel 5. ¿Cómo pudo pasar ese zombie? Son grosellas nivel 5. Tenía triple línea de grosellas. Y aún así, ese zombie era el mejor de su cuadra. Ese zombie estaba enviado por el mismísimo Dr. Zombie. Hagan clips, gente. Hagan clips del momento. Porque se los juro, si estuviera con la cámara hubiera sido mejor, ¿eh? Bueno, pero no tengo cámara. Hubiera sido mejor porque justamente cuando me puse la leche en la boca, que suena súper mal. Me puse a beber leche. Justamente en ese momento veo que el zombie pasa. No puede ser, ¿eh? Increíble. Justamente en ese momento veo que pasa el zombie y digo, ¿qué pasó ahí? Me han timado. Me han timado las grosellas. Compro la cámara. No sé, gente, no sé. Yo no hago gameplays con cámara porque estorba aquí. Estorba la cámara. ¿Dónde pongo la cámara aquí en Plantas Contra Zombies? ¿En qué parte? Si aquí pongo la cámara, me tapa las plantas. Si la pongo de este lado, me tapa los zombies. ¿Dónde pongo la cámara? Aquí. A ver, ¿ya está? Ya está, gente. No se preocupen. Me lo paso. Me lo paso sin miedo al éxito. Pero es que, de verdad. El zombie mamadísimo. ¡No! Dije esa palabra. No, YouTube, no me desmonetices. Es que si digo esa palabra, me desmonetiza YouTube. Bueno, el zombie fuertísimo. Le vamos a decir. Era un zombie súper resistente, eh. De verdad. Era el mejor zombie de su cuadra. A ver, ahora que tengo nutrientes. Bueno, me falta un nutriente. Pero lo voy a utilizar en las grosellas para que estén más potentes. Makoto estaba en futuro lejano, pero borré para descargarlo. ¡Ojo! ¿Para qué? No lo sé, pero es un grande. A ver, este zombie también está fuerte, eh. ¡El zombie admin! ¡El zombie admin! Pues, a ver si no viene de nuevo, eh. El zombie admin a molestarme. Porque ya sería mucho. A ver, vamos a ver si vuelvo a cachar un niño en el aire. ¡Uy! Casi. Bueno. Casi, casi lo cachaba en el aire ese niño. Con el... Con la filamenta. Es súper tryhard esto. No lo digas porque papá YouTube lo desmonetiza. Exacto. A ver. Fue súper triste, eh. Pero a la vez divertido. Espero que les haya gustado. Espero que hayan hecho clips. Y también, atentos a Discord. Que voy a... A estar activo en Discord. En mi Discord. Por si no saben que tengo Discord. Voy a estar más activo en Discord. Tal vez. No lo sé. Sinceramente no. Pero bueno. Ahí vienen los zombies chetadísimos. Ahí vienen los zombies fuertes. Por favor, mata a este. Y que me den un nutriente. A ver, voy a poner esto ya aquí. Me van a dar un nutriente. Dame el nutriente ya, desgraciado. No me da el nutriente. No me da el nutriente. Eh... Tengo que hacer algo. Tengo que ponerlo aquí. Uy. Uy, 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 uy. No, 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 no. ¡Vuelve a pasar! Casi, casi volvió a pasar, gente. A ver, a ver, a ver. Casi, casi volvió a pasar. Pero no pasó. Porque logramos potenciar una... Una cosa de estas. A ver. Eh, no. Es que esto ya es mucho poder, eh. Si pongo a esta cosa es demasiado poder. Casi, volvió a pasar. Casi. Bueno. Ya está. Ahora sí estamos felices. Creo que lo puedo poner incluso más rapidito. Ahora sí, Makoto, toma leche. Gracias. Voy a tomarla. La leche del desayuno. La leche del siren... ¡Ojo! ¡Se movió! ¡Se movió el zombie! Cuando me comió la grosella. ¡Se movió! ¿Acaban de ver eso? ¿Se movió? ¡Se movió! ¡Increíble! A ver, eh... Los zombies son muy fuertes, eh. Están más fuertes que nunca. Dame un saludo, por favor. Ahorita mando saludos. Cuando termine este nivel. Mando saludos a todos los que vean. Eh... Si no te mando saludos, también... Es porque no te vi. A ver, queda el niño. A ver, ese niño es el futuro. A ver, esperen. Hay que destruirlo. No, de nuevo, no. Casi, eh. Casi, casi. Estuvo cerca. A ver, perfecto. Ya hemos acabado este nivel. Nivel 15 de mares piratas me costó, eh. Yo pensé que iba a ser más fácil con las grosellas eléctricas. Pero me costó. De haberlo sabido, pongo frijuelles. Más fácil me lo paso. Se los juro. Más fácil me lo hubiera pasado. A ver, venga, gente. Vamos al siguiente nivel. Y vamos a mandar saluditos a todos los que vean. Todos los que vean, gente. Desde aquí. María Antonieta, Venegas Dávila, un saludote. Kiki el Pro también. Tatatata. Axel. Uxiel, no. Uciel de Jesús Romero Vicente. Winter Torres. Roger Molinari Vidal. Jimmy Chimarro. Artenio Concepción. Alejandro Ramírez. Tadeo. Dilan Castillo Rojas. Cafa Game. México. Ojo, un saludo a México. Increíble. Omar Sebastián Pinto Quispe. Peter 6813. Elena Loyola. Raptor Gamer. Raptor Gamer otra vez. Sí, Raptor Gamer ya lo había saludado. Bueno, no importa. Santiago Olliston. Quique YT. Santi Gómez. Madaid Jenny Gavilán Yauri. Cristiano Mamauni. Drake Nicolás Gutiérrez Rodríguez. Elizabeth Suárez. Creo que ya la había saludado también. Jenny Orozco Calva. Luis de Jesús Tirado Enciso. Heidi Piña. Heidi Moscoso. Dos Heidi seguidas. Aris Warren AW. Leo Hak Messi. Leo Hak Messi. José Aldave. Leynad. Super Iceman 40. David 131R. Axel Arjona. Ojo, esta persona. Mr. Killer. Saludos. Mr. Killer es miembro del canal. Y Julia María Pak. Así que bueno, un saludote a todos ellos. Son unos grandes. Son unos cracks. Gracias por estar aquí. Y también a todos los que están y que no saludé. También les mando un abrazo. Si no te saludé, te mando un abrazo. Así. Un abrazote. Para ti. Para los que no saludé. Así que bueno. Recuerda, protege esas plantas. ¿Cuáles? Estas plantas. Me dicen. Y no dejes que arrojen los frijoles por la borda. Exacto. Sobrevive y protege las plantas en peligro. Ojo. ¿Cuántos likes llevamos, gente? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Díganme, díganme. Bueno, puedo ver. Creí que ya iba a comenzar el nivel. No, no llegamos ni a 4.000. Gente, ¿qué pasó? Me decepcionan, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? No llegamos ni a 4.000 likes. Eh, a ver. Voy a castigarlos un poco. Creo que puedo castigarlos desde aquí. No, no puedo. Eh, sí puedo, gente. Los puedo castigar. Muajaja. Voy a poner solo miembros. Porque no dejan likes. Quiero likes, gente. Quiero likes y quito. Si llegamos a los 5.000 likes. Quito el solo miembros. Así que venga. Vamos a poner los solo miembros. Guardar. Pongo el solo miembros. Un momento. Ojo, se detuvo el chat de repente. Increíble. Eh, pues, qué guapo. Vale. Así jugamos a este nivel. ¿No? ¿Qué pasó? Ahí está. De repente salieron como dos comentarios. Eran comentarios rezagados. Yo qué sé. YouTube no funciona bien. A ver. Eh, queremos likes. 5.000 likes y quito el modo solo suscriptores. Digo, solo... Solo... Suscriptores de pago. Adriana Oil. Ojo, Adriana Oil. Sí puede comentar porque es miembro del canal. Adriana Oil. Hola. Un saludo, Mr. Killer. También grande, Mr. Killer. A ver. Vamos a poner por aquí cacahuetes. Que también tengo ganas de unos cacahuetes. Eh, uva de racimo. Eh, la esta cosa. Una calabaza. Y enredadera. No, no, no. Entonces calabaza pa' qué. Entonces calabaza pa' qué. Hola, bro. Saludo. Mr. Killer. Hola, crack. Ya te saludé muchas veces, amigo. Pero está emocionadísimo, Mr. Killer. Es un grande. A ver. Pongo la gotita. No me sirve la gotita, creo. Pero la pongo pues porque sí. Es que aquí me sirve para defender la enredadera candelera como no tienen una idea, eh. Gente, aquí me sirve muchísimo la enredadera candelera. A ver. Quiero ver los likes. Pon a la pocra. Ah, ya. Demasiado tarde, crack. Ya puse aquí todo esto. Saludos, Makoto. Gracias, Adriana Oil. Un saludo también para ti. A ver, por aquí voy a poner otra enredadera candelera en cuanto pueda. Y ya estamos defendidísimos. Y ya si quieren, pues unos cacahuetes. Unos cacahuetes. No, todavía podemos estar más defendidos si pongo esto. Porque ataca también a distancia, eh. O sea, si llegan a querer morderme mi frijol. Que no puedan, eh. Que no puedan conmigo. XD, pone esta persona. Bueno, bueno, bueno. Tengo dos miembros del canal solamente. Eh, queremos más miembros, gente. Háganse miembros para poder compartir con ustedes la alegría. La alegría de ser miembros del canal. Eres un crack, gracias. Ustedes también lo son. A ver, voy a poner por aquí esto. A ver, ¿qué tal van los likes? Quiero ver si ya llegamos a los 5 mil. Castigándolos. Uh, no llegamos ni a los 4 mil, gente. A los 5 mil. A los 5 mil, eh... Desactivo. A ver, vamos a ver esto. O bueno, ahorita a ver. Pasándome el nivel creo que lo voy a desactivar. No, no, no. Esta cosa me quiere hacer algo, eh. A ver, no me sirvió de nada hacer eso. Ojo, 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 ojo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado que hay que tener más cuidado de lo que pensaba, eh. Pero tenemos aquí, eh, cacahuetes. Tenemos de todo. A ver. Por poquito llegaban los zombies estos a aplastarme y no podían ni siquiera las enredadoras candeleras hacer algo. Eso es increíble. Los zombies lo tienen todo planeado. Tienen toda su estrategia planeadísima. Bueno, tal vez el látigo Wasabi hubiera podido con él. Pero no me la quiero jugar, eh, sinceramente. De hecho, no me la voy a jugar. Miren, ahí va de nuevo. ¡Pum! Bueno, increíble. Increíble. Los niños sí me los cargo fácilmente con la enredadora candelera. A ver, vamos a ver el chat. Si hay algún miembro nuevo que diga algo. Macote, ¿por qué ya no juegas Free Fire? Porque no jugaba Free Fire, de hecho. Solamente los veía jugar a ustedes. O sea, Free Fire yo no lo juego. Me encantan las skins. Eso sí, me encantan. Uf, las skins están buenísimas, eh. Están riquísimas las skins de Free Fire. Pero, este... No lo juego. No lo juego. Macoto, gracias por todas las risas y felicidad que me das con tus videos y directos. De nada, Adriana Oil. De nada, para eso estamos. A ver. Nos llevamos esta mascarita. Y pues vamos a ver los likes. A ver los likes. Llegamos a 4 mil. Bueno, los dejo. Los dejo salir a jugar. Pero, salir a comentar. Pero que quiero llegar a 5 mil, gente. 5 mil likes. 5 mil likes, por favor. Se los ruego. Guardar. Venga. A ver, Macoto, gracias. Otra vez. Ah, ya lo leí. Ya lo había leído. Bueno, ahí está. 5 mil likes. Bien, pues ya tenemos el modo para que ya puedan hablar todos. Bro, me traes una sonrisa. ¿De dónde te la traigo? De la tiendita. A ver, ahí está increíble. Bueno, ahí están todos. Libres. Libertad. Hola. Ojo. Bueno, bueno. Son unos cracks, eh. Yuhu. Dice uno. Salúdame, crack. Un saludote para todos los que están aquí. Returbio. ¿Cómo que returbio? ¿Cuál returbio? Te amo, Macoto. Salimos del sótano. Los niños del sótano salieron. No, bueno, bueno. Un montón de comentarios. Se emocionan, eh. Se emocionan. Te amo. Gracias. Yo también los quiero un montón. Son unos grandes. Los quiero muchísimo. O sea, de verdad. Cada día, este... Me alegro mucho, pues, por tenerlos aquí. Viendo mis videítos. Y, pues, disfrutando conmigo de mis locuras. De mis tonterías. De mis fracasos también. O sea, ustedes han visto mis fracasos. Mis tristezas. Mis lloros. Y, pues, han visto también mis éxitos. Así que los quiero un montón. Los quiero por estar aquí. Así que, a ver. Vamos al siguiente nivel. Que no sé ni en qué nivel vamos. Día 17. Día 17. Vamos por esos 5 mil likes. Grande, Macoto. Gracias. Gracias. Yo los quiero un montón. Mándenme corazoncitos. De hecho, voy a poner corazoncitos por aquí. Aquí, caritas de Macoto. Que voy a cambiar los emotes pronto. Derrota a 20 zombies en 30 segundos. ¡Ojo! ¿20 zombies en 30 segundos? ¿Cómo? ¿Con una uva de racimo? Yo creo que sí. A ver. ¿Qué quieren que los mate en 20 segundos? Los mata. Los mata en 20 segundos. A ver. ¿Puede que sea difícil? Sí. No. Creo que con esta los puedo matar fácil, ¿no? ¿La fragaría? Tal vez. A ver. Bueno. Lo podemos matar de muchas formas. Lanza guisantes eléctrico. Filamenta. La filamenta también los mataría rápido. ¿Cuál otra forma? La uva de racimo les decía. Y ya está. Con este equipo. A por ellos. Macoto, soy tu fan. Gracias. Saludos. Manda saludos. Ahorita mando saludos. Mando más saludos en... Cuando me pase el nivel. Cuando me pase el nivel. Mando más saludos a todos los que vean. Pero. Quiero ver más likes. Quiero ver más likes. Más likes. Más likes porque nos lo estamos pasando súper bien aquí en días piratas. En días piratas. En mares piratas. Y pues. Quiero que se demuestre con los likes. Así que bueno. A ver. Miren. Vamos a partirle la cara a este zombie. No. Creo que la manzana mortero. No mata rápido. No mata rápido gente. Esta cosa tal vez sí. Pero cuesta demasiado cara. A ver. Creo que es mejor el lanzaguisante eléctrico. Bueno. Si pongo el lanzaguisante eléctrico adelante. Va a ayudar muchísimo. Sí. Y una de estas fresas. Pero es que cuesta la vida. La fresa está muy cara. La fresa está carísima gente. A ver. Cuando se me junten muchos zombies. Van a sufrir. Van a sufrir la agonía. De la derrota. ¿Quién decía eso? Me suena de una película. Me suena de una película la frase que acabo de decir. ¿Eh? A ver. Este increíble likes. Gracias. Los likes. Que no paren los likes. A ver. Vamos a poner por aquí florecimiento dorado. Pero por favor florecimiento dorado. Aquí. Acá. Un pan. Todavía no me acostumo. Ya. Me lo pasé. Ya está. No lo he pasado. A ver. No necesito ni siquiera una estrategia en específico. Como pues hacerle estilamenta. O. O uva de racimo. O algo así. No. Rapidito. Macotito es así. Rapidito. Rapidito. Si quieren utilizo también la fresa. Pero cuando vea un poquito más de zombies. Cuando vea más zombies utilizo la fresa. A ver. Ahí viene el loro. El pajarraco. El este. El ave. Ojo. Se me ponía rebelde. A ver. Tranquilos. Yo nervioso. Se aproxima una gran oleada de zombies. Oleada final. Y pues. En cuanto caigan. Fresa. Fresota. Pum. Bueno. Increíble. Increíble. Que la fresa pues. Está tan gorda. Se me antoja. Una fresa así. Pues no sé. No. Más bien dicho. Se me antoja. Mermelada de fresa. Fresas en sí. A veces están muy agrias. Para mi gusto. Pero se me antoja mermelada de fresa. Uy. Hace mucho que no desayuno. Un pan tostado con mermelada de fresa. Pero muchísimo. Tengo. No sé. Un año. Creo. Makoto. ¿Qué? ¿Qué me dijeron? ¿El audio? Makoto. ¿Pon de título castigando a suscriptores? No. Tranquilos. Que solamente es broma. Que los quiero un montón. Los castigo. Pero tantito. O sea. No los dejo tanto en el sótano. No los dejo tanto en el sótano. Como otros youtubers. Tranquilos. A ver. Se vienen saluditos. A todos los que vea. A todos los que vea en un momentito. Janet Córdoba. Un saludote. Santiago Guerrero de León. También otro saludote. 07 Craft. Pamela Salas. Wolf Duty. Vanessa González. Samuel Volvito. Iván Mauricio Patiño Ortiz. Micael Joaquín Portugal Ardiles. Tiago Elbraul. Juan GD. Carmen Celia Taipe García. Brandon Encarnación. Sebastián Ávila Ruiz. Cuando tengan muchos nombres. Solamente voy a leer los dos primeros gente. Porque me ponen cuatro nombres. Nancy Pineda. Stephanie Bravo Barrospi. Bárbara Alvarado Franco. BJLE. José Antonio Ascendio Ortiz. Donovan. Nidia Balvin. Leo Hak Messi. Otra vez Leo Hak Messi. Es un grande. Volvió a salir. Raptor Gamer también. Otra vez volvió a salir. Dren. Dren. Así tal cual. Dren. Ese nombre. Perfecto. Joncito Sudario. Diego Torres. Jardiel Aguilar. Chati Ultra. Odi Break. Ojo. Es que los comentarios no paran. Benjamín Ayala. Esteban. Zeta Fran. BG. Ángel Gabriel. Ángel Gabriel. Me recuerda un meme. Carlos Y. Bueno. El de Windy. Carmela Conejo Castillo. Bueno. Este leí los tres apellidos. Creeper Gamer. Gabriela Gallardo. Jorge Pablo. Teolita Chukimpa. Se me fue el comentario. Valery Castilla. Jenny Orozco. Y pues. Leslie Medina. Un saludote a todos ellos. Son unos cracks. Les mando pues un besito en la frente. Y a todos los que no saludé. Les mando un abrazo. Todos los que no saludé. Un abrazote. Así. Los estoy abrazando gente. Sientan ese abrazo. Uy me acabo de pegar pero fuertísimo. Sientan ese abrazo. De oso. De Yumi. Bueno. Pues son unos cracks. Ahorita mando más saludos. Y quiero ver los likes gente. Quiero ver los likes. Quiero ver si ya llegamos a los 5 mil likes. Porque parece ser que se me congelaron los likes. O ya no subieron. Ahí están. 4 mil 282 likes. 4 mil 282 likes. Cuando lleguemos a los 5 mil. Me voy a comprar a la bruja villana. Ya tenía el otro estreno ¿no? Espérense. ¿Cuánto tiempo llevo jugando plantas contra zombies? Alguien acaba de donar. 10 pesitos mexicanos. Muchas gracias Alex. Espérenme. Espérenme. Que ya no me acuerdo cuando programé el otro video. Tengo que entrar a mi canal para ver cuando lo programé. Uy uy uy. ¿Era a las 12 y media o era a la 1 y media? Porque todavía queda tiempo si es así. Está programado para la 1 y media. Ah todavía queda una hora. Bueno pues una hora. Queda todavía una hora. Gente salúdame. Puna la pocra. Gracias. Un saludote. Un saludote para todos los que estén aquí. Son unos grandes. Queda una hora de directo. Gente queda una hora. Uf. Que guapo. Eh acabo de quitar. No. No. Acabo de quitar el chat. No veo el chat ahora. Como me fastidia. No tener 3 pantallas eh. Al principio sentía que con 2 pantallas era suficiente. Pues no. Me falta una tercera. Vale. Sobrevive al ataque zombie. Zombie con las plantas que te dan día 18 eh. Ojo. Día 18. Tenemos plantitas que no. Que no nos gustan tal vez. Elija la poca. La voy a elegir gente. Tranquilos. Tranquilos. Ahorita la elijo. Estoy sudando. Estoy sudando. Porque los zombies no paran de molestarme. Pero. Los. Yo los mato. Yo los destruyo. Yo los destrozo. Pero poco a poquito. A ver ahí viene. Ese. Ese viene lentito. Es un tontito. Ojo. Como los insulto eh. Pero con cariño. O sea. Parece que insulto. Pero no. O sea. Es con cariño a los zombies. Los queremos. Hay un truco. De duplicar. Pero si ya lo sé gente. Pero no. Esos trucos no me gustan. Porque me pongo a duplicar. Me pongo a duplicar. Me pongo a duplicar. Y no paro gente. No paro. Ya tendría yo aquí. 12 millones de monedas. 12 millones de diamantes. Y pues ni siquiera sepa que quiero tanto. Para piñatas. Para maxear mis plantas. Pero. Que chiste tiene. Que chiste tiene eso gente. A ver. Aquí acaba de pasar un zombie. Y no me gusta. Toma. Por tontito. A ver. Me hacen falta 25 soles. Ahí están los 25 soles. Que me hacían falta. Y me dieron también repetidoras. Makoto el crack. Tengo mis plantas a maestría. No. No. Eso ya es de hackers. Eh. O sea. No. No hagan eso gente. Que el juego es muy divertido jugándolo así. Miren. Así con plantitas pequeñitas. Te pasas el juego súper divertido. Y a veces. Hay fails. Como los que me pasan a mí. A ver. Aquí una repetidora. Pues porque sí. Aquí tenemos dos frijoles también. Pues porque sí. Pero vamos a poner repetidoras. En cuanto pueda. Eh. Makoto no saludas. Si no dejan su like. Exacto. No. No voy a saludar. Si no dejan su like. Gente. No. No es posible. No es posible que haya dos mil personas viéndome. Y no veo veinte mil likes. Eh. ¿Cómo es posible eso? Aquí no me cuadran las matemáticas. A ver. Ojo. Bueno. Tiró un montón de zombies. Ni siquiera sabía que se podían caer por acá. O sea. Un zombie se cayó del lado de los potenciadores. Ni siquiera sabía que se podía caer por ahí. Un zombie. Bueno. Aquí nos hace falta una repetidora. Parece ser. Para darle poder. Ahí está. Y nos dio una moneda de oro. Eh. Ese zombie ricachón. Le llamaban el zombie ricachón. Que fue. Que rompa el juego. ¿Cómo? Que rompa el juego. ¿Cómo lo rompo? Con mis habilidades. Con mi poder. ¿Cómo quieren que rompa el juego? A ver. Pues ya está. Somos increíbles. Ojo. Me truena la cabeza. Espere un momento. Me estoy truena la cabeza. A ver. Ahí está. Yo le dejé mi like desde hace mucho tiempo. Antes de que empezara el directo. Son unos grandes. Todos los que dejan likes. Son buenos. Niños. Les va a traer muchos regalos Santa Claus. Santa Claus. Y los reyes mangos. También. A ver. Ahí está. Tú juega. Blocamón. ¿Qué es Blocamón? No lo conozco. Makuto. Makuto. Eres un crack. Gracias. A ver. Los zombies no paran. De quererme comer mis frijolitos. Pero yo me defiendo. Los zombies feos. Ojo. Ese ya nada más era el cadáver. Y también lo aventó. Ese estaba tirado por aquí. Parecía que. Bueno. Parecía ya el cadáver del zombie. Y lo aventó de todas maneras al agua. Con desprecio. El frijoye. Es grande. Estos frijoyes cada día son mejores. Se los juro. Este es el único sitio donde el frijoye brilla. Que tú dices. Es increíble el frijoye. Es increíble el frijoye. Como nunca lo he ocupado. Pues solamente aquí. A ver. Ahí hay un niño. Ese niño ya se fue a su casa. Le iba a utilizar nutriente. Para una repetidora. O para esta cosa. Ya tenemos la pinchorroca. Ya tenemos la pinchorroca. Se buggeó. ¿Cómo que se buggeó? ¿Qué se buggeó? Eres grande. Makoto. Gracias. ¿Alguien se llama Randy? Randy. Con Inhan. Ninja total. Me acuerdo de esa serie. A ver. Sori. Al ataque zombie. Con las plantas que te dan. Lo hicimos excelentemente. Y pues creo que me paso mares piratas. Déjenme ver en qué nivel voy. Ya dejé mi like. Makoto me puede saludar. Sí. Ahorita saludo gente. No se preocupen. Déjenme paso otros niveles. A ver. ¿En qué nivel vamos? Nivel 19. Todavía quedan unos cuantos. Ah. Son 25 niveles. Por así decirlo. Pues vamos a llegar a nivel 21. O sea. Me quedo en el nivel 21. Para otro video. Pasándome mares piratas. O me paso el nivel 21 también. ¿Cuántos likes llevamos gente? A ver. Díganme. ¿Cuántos likes? 4,300. 4,500. Vamos bien. Vamos bien. 4,500. 5,000 likes. Me compro la bruja avellana. Chile fantasma. Calabaza iluminada. 10,000 likes. Me compro la peluda de Bresal. Pero está difícil que lleguemos a los 10,000 likes. Creí que iba a ser posible. Pero bueno. Veo que no me quieren. No me quieren. Y me pongo triste gente. Me pongo triste. A ver. Este. Produce al menos 1,750 soles. ¿Cómo? 1,750 soles. Vale. Vale. A ver. 1,750 soles me parece fácil. Pero puede que no. ¿Debería de poner otro productor de soles? Yo creo que no. Con esto podemos gente. Con esto podemos. Vamos a poner ahora a Ricardito. Que es buenísimo. ¿Qué otra cosa podemos poner por aquí? Esta. La iluminamenta. Que nos ilumine. Esta no la hemos visto. La pokra me han dicho. Me están diciendo. Me estaban diciendo mucho. La pokra. La pokra. La pokra. Vale. Pues la pokra. La noctarina. Ya está. Increíble. Makoto el rey. Gracias. Makoto te amo. Gracias. Yo también los amo mucho. Los amo mucho. Suena un poquito raro. Pero. Es que no me gusta decirlo así. Porque. Me suena al típico youtuber. Que se la pasa diciendo eso. O a la típica streamer. Que les dice. Corazones. Los quiero. Les mando besitos. Bla bla bla. Yo también lo hago. Yo también les mando abrazos virtuales. Les mando besitos en la frente. Pero no estoy todo el rato. Con eso. Que es pesadísimo. ¿No creen? No lo sé. Makotito. Eres un gruñón. Sí. A ver. Voy a poner otra. Cardo tele dirigido. Makoto juega. El metal gear 4. Ojo. El metal gear 4. Nuevo. O el metal gear en 4. 4 de hace muchos años. A ver. Voy a poner esto. Esto por acá. Deberíamos de poner estas cosas. Para aumentar el rango de nuestro ataque. Y para protegernos. Pero no se preocupen. Yo tranquilo. Ustedes nerviosos. Ya tengo aquí un nutriente. Me hace falta otro. Y yo creo que si llegamos a los 1750 soles. Fácil. Fácil y rápido. Fácil y sencillo. Y para toda la familia. A ver. Ahorita mando saludos. No. ¿Qué pasó aquí? No. El bicho me pisó. No. Tenía nada puesto ahí. El bicho. El. El. A ver. Tomo leche. Tomo leche. Tomo leche que ya no puedo ni hablar. Y pensar menos. Re F. Ese bicho salió ahí de la nada. Yo no sabía que iban a aparecer bichos ahí. Bueno Makoto. Estás en mares piratas. Estás viendo que viene este zombie. Obviamente te van a caer aquí los zombies. O sea. Este. Este nivel está para. A ver. Quité el juego. Espérase. Este nivel está para tocarte los pies. Porque están justamente donde. Donde no quieres que estén los zombies. Vale. Pues si quieren jugar así. Y si quieren jugar así. Yo voy a ponerles. No. Así voy a jugar gente. Así. Si. Si. Sin miedo al éxito. Gente. Sin miedo al éxito. Voy a poner pocras. De. De buenas a primeras pocras. Todas las pocras que pueda. Puse a Ricardito. Pero. Voy a poner más pocras gente. Y también estas cosas. De defensa. Miren. Pocras aquí. Y ya está. Eh. Makoto un reto con todas tus plantas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya lo he hecho. Bueno. Ya he hecho muchos retos gente. Pero si me dicen algo guapo. Tal vez lo haga. A ver. Voy a poner esto por aquí. Otra pocra por acá. Y ya estamos. Estamos defendidísimos. Más defendidos que defendidinos. Eh. Makoto juega 60 segundos. Me encanta el juego. Eh. Me encanta ese juego. Lo podría traer aquí al canal. Pero creo que ya está muy. Muy choteado. ¿No? Gente. Yo lo iba a jugar. Lo iba a traer aquí al canal. Cuando salió en español el juego. Fíjense. Hace como dos años. Tres años. ¿No? Dos años. Que salió en español el juego. Porque antes estaba solamente en inglés. Y pues. Cuando salió en español. Lo iba a traer. Pero no lo traje. Porque en esa época. Pues. No sé. Subía mucho Monster Legends. Y ya está. Y subía también Clash Royale. No me acuerdo. O sea. Experimentaba. De vez en cuando. Con algún juego nuevo. Y pues. El canal tampoco iba muy bien. En esa época. Así que. Pues. Subía. Más Monster Legends. Que nada. ¿Qué quieren que les diga? A ver. Doctor Mario. Juegalo. Ah. Ya lo jugué. De hecho. Creo que lo jugué. Si lo jugué. O no lo jugué. No. Creo que es de esos videos que grabé. Pero nunca. Lo subí. Sí. Cuando salió Doctor Mario. También. Lo iba a subir aquí al canal. Pero no. Lo hice. Porque no me pareció. Muy entretenido. Que digamos. O sea. De hecho. Prefiero el Doctor Mario. De antes. Es muy similar. Pero. No sé. A ver. Juega. Skullvirus. No. De hecho. Ya no me digan. Juega. 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 Porque nada. Nada. De lo que me digan. Voy a jugar. Gente. Nada. O sea. Ya llega el momento. En el que. Aparece. Juega. 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 Y eso me molesta muchísimo. Me molesta. Voltear a ver los comentarios. Y ver eso. Me pone mal. No producí los soles. Soy tonto. Soy tontísimo. No produje los soles. Ahora fui demasiado poderoso. Con los zombies. Yumi. ¿Quieres saludar a la gente? Es que me están distrayendo. Me están distrayendo. Yumi. Vamos a perder. Porque me están distrayendo. Yumi. Diles olas. Y se ríen. Eh. Faltan 400 likes. Vamos. 400 likes se puede. Juega. Juega. Diles miau. Maullido super largo. Es un maullido super largo. De verdad. Aquí. Increíble. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Te duele la panza? Es que me entiende. Esto significa que me entiende. De verdad. Que me entiende. Yo le dije. Maúllales. Para que te escuchen. Y lo hizo. Pero lo hizo como streamer y todo. Lo hizo aquí en el micrófono. Eh. Bueno. Increíble. Yumi. Te ganaste tus croquetas de hoy. Ya te ganaste tus croquetas de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Qué tierna. Fue increíble. Te quiero, Yumi. Te quiero mucho. Mi Yumi, bebé. Es una Yumi, bebé. A ver. Tengo que hacer más soles, gente. Porque a veces los mato muy rápido. Los bichos estos. A ver. Eh. La iluminamenta. Va. No me da nada. Pero algo es algo. En esta casa no se dicen esas palabras. En esta casa somos cristianos. Yumi God es grande. La Yumi. Aquí la tengo, eh. Aquí ya se me subió las piernas. Y no se va a bajar. Pues hasta al rato. Hasta dentro de un buen rato. Uy. No, 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 no. Este bicho, ¿qué? No. Puse mal la pokra. Uy. A ver. Con esto. ¿Cuánto llegamos? 1550. No se preocupen. Que esto se... No. Que no puedo. No. No puedo recargar. A ver. A ver. A ver. A ver, gente. No puedo recargar. Eh, ranudar. Tengo que pensármelo bien, eh. A ver. Yo tranquilo. Ustedes nerviosos. Que esto se puede. Esto se aguanta. Se aguanta esta oleada. Y si no. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, gente? ¿Cómo hago esto? No voy a poder. Tengo que hacer algo. No. Los zombies van a morir. Se mueren mis zombies. No. Mis zombies se mueren. No. Mis zombies se están muriendo. No. Los zombies. No. ¿Dónde me senté? No puedo recargar con nutriente. No puedo recargar con nutriente. Se me olvida. Eso es muy triste, eh. Se me olvida que tengo que ser más listo. A ver. Por favor. Recárgate ya. Recárgate ya. Florecimiento dorado. Solamente necesito un florecimiento dorado. Uno y ya. Un florecimiento dorado. Un florecimiento dorado, gente. Un florecimiento dorado. Un florecimiento dorado. Un florecimiento dorado. Lo puedo conseguir. Un florecimiento dorado. Un florecimiento dorado, por favor. Un florecimiento dorado. Que no se mueran. No te mueras. No te mueras, zombie. No te mueras. No te mueras. Eh, florecimiento no. Ahí está. Ahí está. Lo conseguí. Lo conseguí. ¡Bueno! Al límite, gente. Al límite. Increíble. Yumi. Me huya. Diles hola. Yumi, diles hola. A ver, Yumi, otra vez. Aquí el micrófono. Hola, Yumi. Di, miau. Di, miau. No, no quiere. Pero bueno, fue increíble, eh. Qué buen nivel. Di, miau, Yumi. Di, miau. O te bajo de aquí. Eh, te bajo de aquí, eh. Si no dices, miau. Qué pro, gracias. Hashtag, qué pro. Es que, cosa de pros. Cosa de admins. A ver, eh. Eres grande, Yumi. A ver, pero ya me estás acalorando mucho, eh. Cómo pobre Yumi, torturada al decir, miau. Exacto. Es que, es que cuando dice miau, suben los likes. Di, miau, Yumi. Por favor, di, miau. Di, miau. Sí lo dijo, pero lo oyeron muy querido. Lo dijo. Di, miau, Yumi, por favor. Miau. Di, miau. Miau, Yumi, miau. No quiere, no quiere ahora, no quiere. Bueno, te dejamos aquí, pero tienes que decir miau más al rato. A ver, no, es que se me va a ir el directo. Si la dejo aquí. No, no, Yumi. No, 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 no. Ya, bájate. A ver, casi 5,000 likes somos unos grandes. ¿Me saludas? Un saludote. Vamos a mandar saludos. Una ronda de saludos más. Todos los que vean. No, Yumi, que no, que no te subas de aquí. Ya, tranquila, ya. A ver, di, miau. Si dices, miau, te quedas. No, pues no dijiste, miau, te vas. A ver, este, ronda de saludos rápida. Regina Zavala Yetro Yesiel Carmen Celia Jordi Mérida Ale Gamer Johan Pichimata Krip Gamer 377 Santiago Olisto Marcelino González Marisol, se me fue el nombre Marisol Escalera Kevin Santiago Ávila Ricardo Zamora Nicolás Alejandro Claribel Cayo Josué Guillén Silvi Hugo Carla Soto Mati y Gaby Pérez Hanna Se me fue el nombre también Adriana Oil Otra vez Adriana Oil, grande Luis Lema Samuel Álvarez Fabri Videos Ian Álvarez Chess Kurz Mati y Gaby Pérez Lozano Creo que ya la había saludado Bueno, pues saludamos aquí por dos, por tres y por cuatro Edgar Josué Sánchez Salomé Salomé, vi Salomé Pero se me perdió Joan Janbey José Eduardo Paul Ramos Cristian Jael Flores Carrillo Natalie Jiménez Luis Medrano Shirley Arroyo Valeria Noguera Olga Luna Gilberto Velázquez Bueno, Gilberto Velázquez Jader Romero Franz Cáceres Y Alex con estrellitas en su nombre Un saludote a todos ellos Son unos cracks Les mando un besito en la frente Son los mejores del mundo Los quiero un montón Muchas gracias por estar aquí Y también un saludote a todos los que no pude saludar A todos los que no nombré Les mando un abrazo virtual Un abrazote Miren, un abrazo así A todos los que no nombré Así Salúdame a Yumi Un saludote Yumi Ya está, saludada Yumi Está comiendo sus croquetas Es grande Yumi Bueno, perfecto A ver, siguiente nivel Eh, Makoto Admin Fue increíble, eh Lo maté No, otra vez esto Pero por qué Es que estos niveles Los deberían de quitar Los detesto, gente Los detesto tanto que no le doy A ver, toma A ver, se me escapó uno Eh, yo Salda un poco para los 5000 likes grandes A ver, qué pasa Se me están colando los Osambios No, no sé ni dónde disparar, eh Es que yo a veces veo que el cañón Pues les puede dar Pero no les da Aquí, aquí Este Ese sí Este Uy, ese fue grande, eh Gran disparo, mejor persona Makotito Ahí está con el cañón Es que Makoto como apunta Donde pone el ojo Pone los pies ¿Cómo? Donde pone el ojo Pone el cañón Ahí está El coco cañón, de hecho Tomen, sonsos A ver, este ya se despertó también Uy, uy, uy Combo de 6, eh Increíble Guapísimo Guapardo Combo de 4, 10.000 Tenemos que llegar a 40.000 Solamente Se me hace fácil Se me hace Facilísimo A ver Qué pro el Makoto Qué pro, gracias Eh, coco cañón Soy gato Miau Bueno, pues Saluda a Yumi A ver Ahí está Este fue de 5 Se cayeron Pero bien, eh Esos zombies Este de 3, 17.000 Ojo que no completo el nivel, eh Este fue de 7, 19.000 A ver Por favor Con cañones Se ponen listos Ese fue bastante bueno Muy buen disparo Con los coco cañones Ese fue de 4 Ese no fue tan bueno Este sí De 6 Increíble Otro de Uno de 12 Por 12 A ver No me gusta este minijuego, eh Sinceramente Creo que una vez dije Que me gustaba Que era relajante Pero la verdad Es que no No me gusta Es que me gusta Me gusta Ya sé que me gusta Este minijuego Me gusta que Las palomas Traen a los zombies Ahí colgados Como sus prisioneros, eh Las palomas Dominarán el mundo, eh Estas gaviotas, eh Son las gaviotas Dominarán el mundo Pero Los zombies vienen atados Pobrecitos zombies, eh Creo que Le hicieron algo A las palomas A las gaviotas Makoto Eso GG Ganaste Gracias Ya gané A ver Solamente faltaría este Y esos zombies Que se vayan Esos sobrevivieron Como unos grandes 46.500 Makoto No me pude ¿Cómo? A ver Y me llevé una monedita Makoto Yumi te robará el canal Yumi me va a robar el canal Algún día Van a ver A ver ¿Qué dice GG? Makoto Salúdame Nos falta 20 Para llegar a los 500.000 Suscriptores ¿Cómo? A los 500.000 Pero si Estoy en el millón El nivel Sí, el nivel Ese nivel No me gusta nada, eh Ese nivel No me gusta nada Qué pro Grande Makoto GG Y ahí ponen Yumi's Pongan Yumi's Pongan Yumi's En el chat Yumi's en el chat Ahí van Ahí van Yumi's En el chat A ver Otras Yumi's Ahí está Yumi Me encanta Derrota 5 zombies En 5 segundos Produce al menos 3250 soles Aquí ya no me la voy a jugar No, no Pero no así Bueno Sí, sí Pongan Yumi's en el chat Y pusieron Yumi's Me cae Me cae Pero yo decía así Gatitos Que pusieran stickers De gatitos Pero está bien También vale la pena Poner Yumi Miren, miren Son unos grandes A ver Ahora no me la voy a jugar Ahora sí voy a poner Pues virasol De hecho lo voy a mejorar Un poquito Yumi's Grandes Son los mejores del mundo Los quiero un montón Y pues ¿Qué otra cosa puedo poner aquí? ¿Qué me decía? Matar zombies rápido, ¿no? Pues lo hicimos muy bien Con los lanzaguisantes eléctricos Para matarlo rápido Creo que el lanzaguisante eléctrico Es de lo mejor Es de lo mejorcito que tenemos También podríamos poner La enredadora poderosa Y ya tener un equipo eléctrico completo Y grosella Pues para que no se sienta triste No, uva de racimo Por si las dudas A por ellos Yumi Bueno, es increíble Yumi ya se fue a dormir otra vez Es que Nada más viene Me saluda Me molesta un rato Baja Come Y se duerme Eh, ya está Es su vida de Yumi Y maúya Y maúya Como toda una crack A ver Ponemos aquí florecimientos Ponemos por aquí Esta cosa Un par de lanzaguisantes eléctricos Makoto, falta poco Para los 5 mil Grandes Aunque ya deberíamos De haber llegado, ¿eh? Makoto, estás día 21 Sí, este es el último Que me voy a pasar De hecho ¡Ojo! Efio Otaku Rojas Nuevo miembro Eh, bienvenido A la familia Crack Bienvenido Eh, nuevo miembro Aquí del canal Ya saben Háganse miembros Para disfrutar De los beneficios El chat No se les pone lento Y también Más beneficios Que hay por ahí Escritos Todo eso y mucho más En el canal de Makoto A ver Vamos a poner por aquí esto Vamos a poner por aquí Filamenta Ah, no los he matado rápido No, esperen, esperen, esperen Que los tenemos que matar Más rápido Tranquilos Que quieren que los mate Más rápido, gente Necesito poner esto Necesito poner esto Ahorita Ahorita los mato rapidísimo No es tan rápido Eh, no es tan rápido Como yo lo planeaba No, 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 no Se me están yendo Se me están muriendo Muy lento Mil cuatrocientos No, tampoco Es lo suficientemente rápido Ya tenemos soles Eh, necesito nutrientes Necesitamos de todo Necesitamos esto Ah, ya lo completé Ya lo completé Gente, ya lo completé Los nutrientes para los virasoles Los nutrientes para los virasoles Para producirme aquí alegrías Ahí está Me producen algo Dos mil ochocientos cincuenta Está bien Está perfecto A ver, me faltaron más virasoles Uy, por poquito pensé que no lo iba a conseguir, eh Pero ya está Lo hemos conseguido O no No, no, no Estoy ahora muy rápido Eh, virasol Estoy muy veloz Ahí está Ya producimos Bueno, por un momento Pensé que me iba a pasar lo de la otra vez Me iba a pasar otra vez Lo mismo La misma tontería A ver, le pego aquí al cañón De los niños Y los niños son el futuro Pero aquí no Aquí me los acabo de De llevar a A dormir A los niños Me acabo de llevar a dormir a los niños, eh Y me dieron de recompensa Un más uno Este más uno de qué es ¿De planta? Creo que sí, ¿no? Desbloquea peta cereza Quedan tres niveles para la peta cereza Ojo Bueno, sí Espacio de semillas extra Te permite elegir otro tipo de planta En cada nivel Increíble Grandes Bueno, siguiente nivel Eh, creo que este ya era el último Que iba a pasar De mares piratas Para después hacer un video Pasándome mares piratas Obviamente Los niveles que restan Los verán en otro video Aparte Junto con la pelea Del doctor Del doctor zombie Que son nivel 22 23 24 Y 25 Lo verán en otro video A ver, quiero ver aquí el chat Quiero ver el chat Quiero ver el nuevo miembro Efio Otaku Rojas Mesa Se llama Pues un saludote a Efio Y vamos a ver los likes Quiero ver los likes Quiero ver los 5 mil Ya hemos llegado 5 mil likes A la una 50 mil likes Gracias gente No, todavía no llegamos a los 5 mil No llegamos a los 5 mil Gente, pero que pasa Ya casi Y queda muy poquito tiempo O sea Ya 5 mil likes Perfecto 5 mil likes Hemos llegado Me voy a comprar Las plantitas del señor Que sería pues Calabaza iluminada Chile fantasma Bruja vellana Y todavía nos da tiempo De jugar antes De que acabe el tiempo De este directo Gente, nos da tiempo Nos da tiempo Nos da tiempo para todo Muchas gracias Porque llegamos a los 5 mil likes Ya saben 10 mil likes Para que me compre A la peluda De Bresal Así que bueno Que esto no pare Quiero ver muchos más likes Muchísimos más likes Pero primero vamos a ir Por nuestras plantitas del señor Que Yumi diga miau Otra vez Que Yumi diga miau Ya se fue gente Ya se fue a dormir Yumi ya Ya está durmiendo A ver Aquí tenemos Calabaza iluminada 79 pesos mexicanos Ya somos 5 mil likes Gracias Los quiero un montón Les mando un abrazo virtual A todos Bravo Bueno Se viene lo chido Calabaza iluminada A ver Les voy a poner Tanto la pantalla En oscuro Para que no se vea Mi tarjeta Pero Me voy a comprar La calabaza iluminada También También Me voy a comprar La bruja vellana Y la chile fantasma Bueno La chile fantasma Me la compro aquí Que la pueden ver A ver Que pasa aquí Que no las veo Ahí está La chile fantasma Ahí está Compradísima Listo Gracias por comprar chile fantasma La tenemos Tenemos una de tres Y ahora nos faltan Estas dos Vale Pues Les quito la pantalla Un momento Lo pongo en oscuro No se preocupen Tranquilos Yo nervioso Ahí está Pero sigo aquí con ustedes Gente Sigo aquí con ustedes En el alma A ver No se ve mi tarjeta Perfecto No se ve mi tarjeta Comprar A ver Mi Mi ¿Cuál era mi clave De mi tarjeta? No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cuál es mi contraseño? A ver Espérenme un momento Que esto se soluciona No me acuerdo De mi contraseña De la tarjeta No 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 F en el chat Espérenme un momento No se vayan Porque yo sé Que ven la pantalla En negro Y dicen Ah pues Ya se acabó Pero espérenme En lo que termino Esto Tantito En lo que busco Ya lo encontré Ya lo encontré En lo que encuentro La clave Uy Ahí está Comprando La primera plantita Del señor Pago realizado Correctamente Ya tengo A Ojo 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 Al piojo No 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 empecemos Con estos chistes Electronic Arts No No Electronic Arts No 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 A ver A ver Gente Que hago No 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 Electronic Arts No Que pasa No puede ser No No Miren Se quedó bugueado Se quedó bugueado Se quedó bugueado Otra vez las compras Otra vez las compras Están fallando En esta cuenta No me había fallado Ni una compra No me había fallado Ya las compras Electronic Arts No hagan eso No me hagan eso No Ya compré Ya compré Una plantita Compré ¿Cuál compré? La calabaza iluminada Creo Compré la calabaza iluminada Si era el juego Es el juego Si ya sé que es el juego Pero ¿Por qué hacen eso? No Salte del juego Y vuelve a entrar No Es que ya lo he hecho Y no me dan la planta Me han robado otra vez Me han robado Me han robado gente Salte del juego Y vuelve a entrar Ya lo he hecho Yo pensé que era problema De la otra cuenta Yo también pensé Que era problema De la otra cuenta Pero no Es el juego Es el juego Gente F ¿Cómo me hago miembro? Pues Si entras a la pestaña De comunidad En youtube Ahí te dice Bueno a la pestaña De miembros Ahorita te pasaría el link Para que se hagan miembros Pero Creo que lo voy a hacer Porque de todas maneras Aquí ya me acaban de Timar Estoy esperando Voy a esperar un poquito más A ver si se descongela Pero creo que no A ver Les paso el link Para que se hagan miembros Si quieren Si quieren hacerse miembros Si quieren ayudarme Porque acabo de gastar Y me acaban de timar otra vez Como siempre A ver Invita A vínculos a las membresias Este No Yo me acabo de caer No sé de dónde A ver Ahí está Eh Hazte miembro Voy a poner F en el chat F en el chat F en el chat Hazte miembro Del canal Y serás Feliz Ya está Perfecto Perfectísimo Y ahora tengo que poner esto Fijar mensaje Y pues se me congeló la cuenta Gente Se me congeló Bueno Voy a tener que cerrar Ahorita vuelvo Dos minutos Digo dos segundos Cierro y abro Pues Para ver si es esto ¿Qué pasó aquí? No me hagas esto Ah Es que me salió Prueba Google Pass Gratis Durante un mes No Ahora no No quiero Google Pass No Ahora no Como que Google Me hizo algo aquí Con mi compra No ¿Qué estoy haciendo? No F en el chat A ver Pero si ya me compré la planta No me hagan eso Gente No me hagan eso A ver Dice aquí un error No se ha creado Ninguna copia de seguridad De tus datos ¿Cómo? ¿Por qué no? Si tengo todo bien configurado A ver Vuelvo a abrir el juego Ya está A ver Vamos a ver Todos juntos Todos juntos Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Macotito? Y su plantita del señor A ver ¿Qué pasó aquí? Jugar A ver Quiero ver el chat ¿Qué me están diciendo? ¿Cómo quito esto? Que ya me está estorbando Ahí está F Hazte miembro Sí, sí, sí Macoto juega un juego No, tranquilos No juego Quiero ver qué pasó Jugar Planta de la semana La chile fantasma Mi planta Me la habrán dado No me la dieron Parece ser que sí Ojo Parece que sí me dieron mi planta Esperen, 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 esperen Que se puede venir La timada O no la timada A ver ¿Dónde está? Aquí está Sí tenemos No, qué bien Bueno, qué grandes Sí tenemos Sí tenemos Uf, pues ya está Que sí tenemos a la calabaza iluminada Ya me estaba dando miedo, ¿eh? Ya tenía miedo Uf, sí Sí la tenemos Sí tenemos a calabaza iluminada, gente Bueno A ver Compro rápido la otra Y jugamos un nivel Porque ya no nos va a dar tiempo de más Espérense, espérense, espérense Compro la otra Compro la otra Rapidísimo Rapidísimo, rapidísimo Dejen quito la ventana Compro esto A ver, rápido Comprar Eh, clave No, Yumi no Di miau Dale con eso Decirle a Yumi Dale con que diga miau Eh, ahí está mi clave Eh, verificamos Y ahora por favor Que no me pase nada raro Procesando, procesando Se pagó realizado correctamente Y listo Esta no se me trabó Esta no se me trabó, gente Perfectísimo Gracias por comprar A la bruja villana Ahí está Bueno, ya tenía miedo Eh, feliz Makoto Estoy muy feliz Continuar Ya tenemos pues nuestras plantitas Del terror Del terror Las plantitas del señor Es que leí aquí Monedas más terroríficas Y pues dije Plantitas del terror Eh Monedas terroríficas Ojo Hay más cosas para comprar Y también tenemos El guisante carnívoro Aquí, súper caro Bueno A ver quién El agente Ha donado 10 pesitos mexicanos Gracias El agente Z El agente Z Es un crack A ver Pues vamos a jugar ahora Con nuestras nuevas plantitas Del señor Que las tenemos por aquí En el almanaque Tenemos a la chile fantasma Que la puedo subir de nivel Un poquito Creo que a nivel 3 o 4 Tal vez 5 Nivel 3 Nivel 4 Ojo que tenía Bastantes semillas Eh 4 De la chile fantasma De la calabaza iluminada Tenemos Nivel 2 Tenemos Ah La calabaza iluminada Ya es mejor Ya es mejor que antes Así que ahora Si conviene comprarla Por si se lo estaban pensando Nivel 4 Increíble También nivel 4 Llegó Y también La bruja Avellana ¿Dónde está la bruja Mafufa? La bruja Piruja ¿Dónde está la bruja? Aquí está Ahí está la bruja Avellana Que también es una de mis plantas Favoritas Y pues Ya la tenemos por aquí A ver Perfectísimo Me encanta Cómo mueve sus manitas Cómo tiene sus manitas Mágicas Bueno pues Perfecto Perfectísimo Y ahora solamente Nos falta Nos faltaría Eh Pues jugar Vamos a jugar Otro nivel Pero de qué Qué Makoto Qué quieres jugar ahora Espera Yumi No Ahora Ahora justamente Ahora dijiste Miau Vuelvelo a decir Di Miau Miau Dilo Dilo aquí Junto al micrófono Ahí está Grande Yumi Reclamar todo Reclamamos esto ¿Y dónde puedo probar A mis nuevas plantitas? En algún nivel Que ya haya pasado Porque mares Porque el salvaje oeste No se me desbloquea Hasta que me pase Mares piratas Pues vamos a probarlo En el antiguo Egipto Porque no tengo Muchos mundos Donde probar mis plantas Así que vámonos Al antiguo Egipto Nivel número 13 Y ya está A ver gente Qué dicen en el chat Más saludos También juega el evento ¿Cuál evento? Cosita de Yumi Yumi dice Miau Es grande Sobrevives implantar En las colonias De moda de Dave Vale Qué grande Yumi Es una pro Es un admin También aquí Si quiere Le saco su canal Todo El canal de Yumi Debería de hacerlo Mientras está Todavía pequeñita Y es adorable Debería de hacerlo De hacerle su canal A ver ¿Ustedes verían El canal de Yumi? Yo creo que sí Dice aquí El nuevo miembro Dice Yumi es muy tierna Lo sé Es súper genial A ver A ver por aquí Ponemos la bruja Avellana Por aquí Ponemos ¿Dónde están Las demás plantas? Grande Yumi Sí No Makoto ¿Por qué dijiste La 13? ¿Cuál dije? ¿Qué dije? Que sí verían El canal de Yumi Grandes Sí verían El canal de Yumi A ver No encuentro las plantas ¿Dónde están La chile fantasma Y la calabaza iluminada Que no las encuentro? Estoy ciego Aquí está Calabaza iluminada Y la chile fantasma Aquí está Bueno pero ¿Por qué me las ponen Tan lejos? A ver Vamos a jugar Solamente con esas plantas Y pues Productor de soles O algo así Esto Esto Y esto Y ya está A por ellos Ahí está Dijo 13 ¿Cómo? ¿Cuál dije? Que alguien Dona Makoto Diciéndole que hay una nuez En el bando de los zombies ¿Cuál? ¿Cuál nuez? No ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? Entre más Más que A ver Bueno Tenemos calabazas iluminadas Ahora para defendernos Que es una super crack La voy a poner Pues por aquí ¡Miren! ¡Buah! Increíble Calabaza iluminada Ahora sí está fuerte Ahora sí está potente Y una bruja vellana Pues por aquí Toma Y ahora tenemos Una setita también Esta setita todavía No la desbloqueo Pero ya la tengo Miren Ya tenemos una setita La nuez normal ¿Está en el bando de los zombies? ¿Por qué? ¿Quién les dijo? ¿Cómo pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado A ver Voy a poner aquí Una chile fantasma Que puede con todo esto y más No Makoto En la pantalla de inicio ¿A poco sí? Ah En la pantalla de inicio Nunca lo he visto Nunca he fijado ¿Cómo es que hay una nuez En el lado de los zombies? ¿Eso será algún guiño A algo macabro? A alguna creepypasta Makoto La calabaza destroza Nivel 4 Sí, sí, sí Destroza muchísimo Mírenla Es increíble Y una chile fantasma También Miren La calabaza ¿Cuánto cuesta? Está baratita Está Aunque si esperas a Halloween Te va a salir más cara Sube la calabaza En Halloween No, pero ahorita Hablando en serio En el juego No está tan cara Cuesta 75 pesos mexicanos Que vendría siendo Pues poquito En dólares No sé cuántos son 75 pesos mexicanos Pero es poquito Es como Comprarte No sé Dos refrescos Que cuestan Creo que ya 30 Los refrescos Me parece increíble A ver Voy a poner Pues por aquí Está otra cosa La chile fantasma También explota Y hace daño Cierto, cierto Explota y hace daño Es grande Que podría ser Un vejezombie ¿Cómo? Un vejezombie Makoto ¿Cuándo haces un equipo De zombis buenos Salvia solar? Ah, ya lo hice Gente Ya hice un video Con los zombis Con los zombis buenos A ver La calabaza es calidad-precio Exacto La calabaza es calidad-precio La estamos viendo nosotros Qué pro Makoto Fíjate en la pantalla de inicio ¿Otra vez me fijo? Vale, vale Ahorita me fijo Espérense Dos segundos Salgo Y entro A ver Salgo Y entro Ahí va A ver Ahí va, gente Pantalla de inicio Ojo, Yumi No vi la nuez Estoy ciego A ver Lo quiero volver a ver Se los juro Que estoy ciego A ver Qué pasa aquí A ver Ahí va de nuevo ¿Dónde está la nuez? ¿Dónde está la nuez? Me están trolleando Está la nuez Mira La otra parte ¿Dónde está? Está en el T-Rex Arriba del dinosaurio A ver Que no la veo Se los juro Se los juro De verdad A ver No veo la nuez A ver Va de nuevo Una vez más Ah Ya la vi Ya la vi Es cierto Está ahí en el T-Rex La nuez nos traicionó ¿Qué hace ahí la nuez? Bueno Increíble Qué guapo ¿Y cómo vieron eso? Gente Tienen ojo de halcón Tienen ojo de halcón Ojo de halcón Grandes Grandes Bueno Pues vamos a jugar Un nivel más Y pues muchas gracias Por haberme acompañado En este directo A todos los que están aquí Todos los que ya se fueron Porque bueno Ya se han ido algunos Pero los quiero un montón Les mando un saludo Y les mando un besito Pues En la frente Son los mejores De verdad Son los mejores Y pues vamos a jugar Otro nivel más ¿Qué nivel quieren que juegue? Mares piratas Vamos a jugar mares piratas Otra vez Mares piratas Un poquito ¿O qué otra cosa podría jugar? La fiesta de piñatas No Porque ¿Qué chiste tiene? Mares piratas Gente Vale La pantalla del celular Es más grande Amigo mío A ver Vamos de nuevo A mares piratas Dije Mares piratas ¿Qué nivel? ¿Qué nivel Maribel? Makoto directo con Directo con teclas ¿Cuáles teclas? A ver Vamos a poner por aquí Directo con teclas Directo con teclas Pues no No entiendo el chiste Las teclas del piano Las teclas ¿De quién? ¿Cuáles teclas? Es que son cosas Que me dejan así Perplejo A ver El viaje de Makoto Las mares piratas ¿Aquí qué tenía que hacer? No, no vi Ni qué tenía que hacer Gente Pues vamos a poner El mismo equipo Ahí va No, no, no Este no era el equipo Que yo quería A ver Quito esto Y vamos a poner Pues a El poderoso La poderosa Bruja Avellana La calabaza iluminada ¿Y dónde está la chile fantasma? Aquí está La chile fantasma Planta carnívora También es muy de Halloween Y también Pues la pócra También es muy de Halloween Junto con la pera zombidita Con esto tenemos A por ellos Pero creo que tengo Que producir soles Teclas Es un youtuber Ah, amigo mío Teclas Es un youtuber Ah, pues Ni idea Pero bueno Pues Este No lo conozco Gente A ver Vamos allá Vamos a darle Aquí con las Estas cosas Con las calabacitas Del señor Creo que solamente No tengo que dejar Que los zombies Pisen las flores Pues voy a poner por aquí Las calabazas iluminadas Aquí Aquí no pasa nadie Gente Y si quiero Pongo chiles fantasmas Por aquí Pero bueno O brujas avellanas Una bruja avellana Aquí va a caer muy bien Makoto Tengo una idea Para conseguir muchos likes ¿Cuál? ¿Cuál idea? Pongo a Yumi en pantalla Uy Pongo a Yumi en pantalla Gente Si quieren Pongo a Yumi en pantalla Yumi durmiendo Es que no tengo Muchas fotos de Yumi aquí Pero podría A ver Espérense Si llegamos A seis mil likes Rapidito Seis mil likes Seis mil likes Pongo a Yumi Pongo a Yumi En pantalla Sí, sí, sí Pongo a Yumi Seis mil likes Seis mil likes Rapidito Si pongo a Yumi A ver Aquí podemos utilizar El nutriente Que va a ser guapar Es increíble Ese nutriente Sí se puede ver No, a este nivel Mucho más fácil Creo que me acabo De pasar este nivel En este directo Pero así Con la calabaza iluminada Con la bruja avellana Con la chile fantasma Este nivel Está siendo facilísimo Está siendo pues Pan comido Pan comido Sí, dale Aportando un like Gracias Bueno, pues ahorita Pongo a Yumi Ahorita la pongo Si veo que llegaron A los seis mil likes Antes de que termine Este directo Pongo a Yumi En pantalla Pero Espero un momento A ver Me presento Pongo por aquí Otro chile fantasma Que miren Cómo acaba con Estos zombies feos Son grandes Las chiles fantasmas Y pues También los que vienen Colgados También son unos Crackers Bueno, la chile fantasma Está destrozando Ahí un montón Todos Todos los que venían Pues no paraba No paraba De cargárselos Se los cargó A todos Eh, facilísimo Así, así sí Hashtag Así sí Así no me pisan Las flores Los zombies Así no me pisan Nada Los onzos Estos Bueno, ahora vamos A utilizar nutriente De la bruja Ah, nutriente De la calabaza No he utilizado Nutriente de la calabaza Ahí está Es guapísimo Es guapardo El nutriente De la calabaza Pone ahí Sus calabacitas De fuego O yo que sé Que pone Sinceramente Pero miren Ahí va Y le quemo Al niño Que está ahí En su cañón Bueno Y aparte teníamos Un hongo Que nos da solecitos Eres genial Easy peasy Eh, hashtag easy Eh, Yumi es la gatita Makoto Exacto Makoto Los zombies no pueden Porque eres musculoso ¿Cómo? Porque eres el musculoso Eh, juega el evento De la bruja ballana Fue increíble Ah, que juega el evento De la bruja ballana Yo digo Fue increíble Este Creo que ya no da tiempo Pero pues Estuvo increíble Este directo Espero que les haya gustado Un montón Déjenme ver Cuánto tiempo queda No llegamos a los 6 mil likes Parece ser que no quieren ver A Yumi en pantalla Hashtag Así sí Yumi pro No veo los 6 mil likes Eh, 6 mil likes Gente No, no, no los veo Eh, 6 mil likes Para Yumi Para Yumi Makoto juega Angry Beers Ahorita se viene Angry Beers, gente Venga Unos cuantos likes más Unos cuantos likes más Y viene Yumi A ver, de hecho Voy a ir preparando La foto ¿Qué foto les muestro De Yumi? A ver Tengo que pasarla Primero al ordenador A ver Primero la paso aquí Cargamos Las fotos de Yumi Fotos y videos Ojo Rápido Los likes, gente Venga, venga Los likes Los likes Directo de Angry Beers Se vienen los likes, gente A ver Aquí está Aquí está ¿Dónde están? ¿Dónde están las fotos de Yumi? Yumi sexy Creo que esta Esta se ve muy sexy Yumi Durmiendo con su juguete Es súper bonita Esta No, esta Esta está abrazando Su juguete Vale Y esta está sexy Bueno, ya subí tres aquí ¿Qué hice? ¿Si las estáis subiendo O no las estáis subiendo? Ah, no No las estáis subiendo Por subir Ahí van Makoto ¿Para cuándo Plantas contra Zombies Garden Warfare 2? Pronto Se viene un video pronto De Plantas contra Zombies Garden Warfare 2 Yo creo que ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves Uy, pues entonces Será la otra semana Makoto Aquí busco a Yumi Aquí busco a Yumi Ah, esta está guapísima Está guaparra ¿Cómo la bajo? Creo que es aquí Descargar, ¿no? Supondré Ahí está Ya descargué esta Ahora esta otra La descargamos también Para que la vean Full HD 4K Aquí jugando Con sus juguetes La Yumi Vale Pues estas fotitos Para ustedes Para, por estar aquí Para todos los que estén aquí Los quiero un montón No te ve No se ve Todavía no la pongo Crack Todavía no la pongo Dicen no se ve Espérate, espérate Déjala añado acá Déjala añado Como imagen Aquí Examinamos Y pues tiene que estar En descarga Supongo Ahí están Esta Esta Y esta Ah, no puedo seleccionar Más de una Bueno, de una en una Aceptamos Uy, ¿ya la están viendo? Uy, 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 uy Ya la están viendo Esperen, esperen Ajustar 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 a la pantalla Ahí está Yumi Ahí está Yumi Qué grande Yumi A ver, déjen Pongo otra A ver, otra imagen Aquí Aquí Examinar Y Eh, ¿cuál puse, gente? A ver, voy a poner esta Aceptar Abrir Aceptar Se ve el lomo de Yumi Transformar Ojo Esta es Yumi Sexy Ajustar a la pantalla Esta Miren nada más A Yumi Es grande Es toda una Kraken ¿Qué les parece Yumi? Dejen ver el chat Déjenme ver el chat Qué pro Espalda Yamakoto Otra Qué hermosa Yumi Qué bonita Yumi Está guapísima Top 10 Top 10 Mejores gatitas Del anime Top 10 Gatitas del mundo Me muero de ternura Está guapísima Ya vieron Qué sexy Está en pose sexy ¿A poco no parece Que está en pose sexy? Me encanta Me encanta Yumi pose sexy La reina Yumi Bueno, falta la última Falta la última La última Y nos vamos, gente La última Y terminamos el directo Aceptar Examinamos La última ¿Cuál es? Es esta Esta es como la primera Aceptar Pero Transformar Eh Ajustar Es esta Está abrazando su peluche A ver ¿No es la misma? No, no es la misma Miren, miren, miren Está abrazando su peluche ¿Ya la vieron? Es súper increíble Es súper guapa Yumi ¿Ya la vieron? Debería haber un sticker de Yumi Debería haber un sticker de Yumi Está abrazando su juguete Mientras está durmiendo, eh Está durmiendo ahí con su peluche Que no termine Está 10 de 10 ¿A poco no? Las voy a subir a Instagram también Por si las quieren ver Las voy a subir Estas tres fotos Las subo a Instagram hoy Así que Ahí van a estar para siempre Y también en este video Van a estar para siempre ¿Qué pasó con tu cuenta? ¿Cuál cuenta? Eh Bueno, voy a quitar esta Los dejo con Yumi Sexy Espero que les haya gustado Un montón El directo Ya saben Dejen muchos likes El sábado Creo que voy a hacer El video pues Con la peluda de Bresal No estoy seguro Porque no vi mucho No, no vi mucho apoyo No vi muchos likes Gente Cuando vea pues muchos likes Eh Me pensaré si me compro la peluda Yumi Yumi Pero ya Por favor Ya Di adiós Yumi Di adiós Di Ahí está Dijo adiós Yumi Dijo adiós Eres grande Bueno Espero que les haya gustado Un montón Y los invito A ver el video De Angry Birds Que se estrena Dentro de dos minutos Así que Atentos Atentos Porque los va a redireccionar De aquí Y van a poder ir a ver El video de Angry Birds Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao